Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 120, un programa en el que vamos a contar con el equipo médico habitual, salvo el galleta, que nos ha contado no sé qué milonga de última hora y tal, y no va a poder estar. Y bueno, es posible que entre alguien a lo largo del programa, pero como no es seguro, tampoco lo voy a decir para no meter presión ahí al colega. Podría haber sorpresa, podría haber sorpresa. Así que nada, pero bueno, por lo demás, don Aureal, con tu camiseta que mola bastante. ¿Qué tal andamos? Pues intentando recordar los juegos que has mostrado. Me acuerdo de todos, estoy fatal. Ya, te digo siempre que te tomen la medicación y la pastilla, que lo sustituyes por la cuchara y claro, vas a ser malente. Y así pasa. Así pasa, efectivamente. Pasa lo que pasa. Eso es. Lazarín, ¿qué tal? Pues aquí estamos, es un poco agobiado, que todos los lunes ahí me pilla, me pilla ahí un poco. Siempre es, siempre hay que apagar algún incendio en el curro y muy pilladito. Pero bueno. ¿Has tenido bongos? No, no. Eso la semana que viene. Bueno. El sábado. El sábado. Muy bien. Tíralo ya del todo. Este la dejo a huevo. El sábado en Rojales, en concierto despistaos. Me mola este nombre. Rojales, buen nombre, ¿eh? Está por Alicante o por ahí cerca. No sé exactamente, creo que sí, que es Rojales o Alicante. Por Alicante o por ahí cerca. Está bien tocar en un sitio que no desnipute. Mira, la comunidad valenciana, la comarca de la Vega Baja del Segura, ¿eh? La comarca te pega en eso. No sabía si le ibas a pillar tú. No, no, no es por nada, no es por ser deficiente mental que también, sino porque como no te mola mucho los rollos así de Star Wars y de Señor de los Anillos. Siempre, pero una cosa es eso y otra que no sé que sea sordo, ciego, que no vea nada. Pero vamos. A ver, ya sé que es un poco así, me saca de eso que estaba yo y sinceramente no me entero de nada. La verdad es que te pega menos a ti haber hecho un chiste de esos que a mí haberlo pillado. ¿A que sí? Sí, como si... ¿Qué? ¿Qué es eso? Cuando seamos... Esto es una conversación muy de geriátrico. Quédate con ella porque la tendremos dentro de unos años. Eso es verdad. Parecidísima además, ¿eh? Y nada, luego qué tal el plátano, qué tal el zumo y ya está. Pero bueno. El potito, la papilla. ¿Qué tal el plátano? Sí, eso es más por ti. Yo soy más de papilla efectivamente y de potitos. Mira cómo lo sabe Laureal. No sé si lo ha dicho de coña, pero... Pero te ha enganchado, ¿no? Te ha pillado, te ha pillado. Qué bien. Me he acordado, me he acordado. Me he acordado, sí. Bueno, bueno. Y ese es que se metía conmigo la relación de hobby. Que estaba la gente como para meterse con nadie, unos con otros. Sí, porque aquello era un show. Hombre, pero que era una cuestión un poco más de supervivencia porque si cogías cualquier otra cosa para comer, ya venían aquí y ganas. Yo hice que me robaban comida. Fuera de coña, me robaban comida. Es que es acojonante. Pero de forma muy elegante y muy educada, ¿eh? Por supuesto. Sí, sí, seguramente. Yo me he levantado, me lo pedían. Oye, Sergio, por favor, dame una galleta, tal, igual. Eso es. Tal cual. De hecho, tuve que poner las cosas bajo llave la comida, no el dinero. La comida bajo llave. Hombre, Cristo, tío. Madre mía. Sí, así están las... Pobre, alguien lleva una camiseta guay. Me doy cuenta de que prácticamente todos los lunes voy con un puto polo negro, tío. Eso es muy elegante. Bueno, sí. Es una cosa muy loca. Pero es que coincide. No sé por qué, pero coincide. Teniendo en cuenta que a mí los polos me dan un poco de... Ya, no, y a mí también, pero bueno. El otro día, de hecho, me lo cambié a 10 minutos de empezar el podcast en plan, mira, por otra cosa que me da vergüenza. Hoy no me ha dado tiempo. Pensaba haberlo hecho, pero no me ha dado tiempo. Que, por cierto, dicen por aquí Robiconsolas. Pues... Efectivamente. Robiconsolas, muy bien. Que vamos con las caletas, ¿no? Vamos ahí a tope. Ya está bien de mierdas. Vamos a... Bueno, las caletas es que es muy... La iba a mirar y digo, ¿para qué la miras, tío? Si es que es muy básica. La poesía está de memoria. Muy facilita. Vamos a dar la vuelta al tema Solomillo. Solomillo va a ser, primero, analizar el Summer Game Fest de nuestro querido Ojos Pochos. Y luego vamos con, porque es doble reacción, con el Xbox Showcase de... De ayer, ¿no? O antes de... Ayer, ¿no? Ayer. Ayer, domingo. Eso es. Y luego, ¿cuál va a ser? En este caso, Solomillo no. No, sino postre guinda o como lo queráis llamar. Pues un top, un poco particular, inventado por nuestro querido Lazarín, que la verdad es que mola. De top, nombres de juegos alternativos, como se conocía en nuestra zona, en el barrio, lo que sea. Juegos en general. Iba a decir de recreativas, pero también hay alguno. De todo, de todo. Eso. Sí, sí, sí. Nada, pero como siempre, aquí hemos estado jugando y para variar, Lazarín, ¿a qué mierda se está jugando? A ver. Que no continúes conmigo, por cierto. Seguramente. He seguido jugando a esto, que me parece una cosa totalmente loca. Fighters 6, para quien nos está viendo. Está jugando con Zangief, ¿no? Sí, os he puesto un vídeo de Zangief porque hay un tal Itazan que juega con Zangief y que me parece la hostia. Como veis, está ya en máster. Este vídeo desde hace tiempo, ya está por encima de los 30.000 puntos. Es una bestia. Y estoy disfrutando mucho con Zangief, jugando online prácticamente, que es lo único que hago. Cada partidita es un puntito ahí de experiencia, una cosita nueva, un no sé qué. Así que ya están diciendo, ¿otra media hora de Street Fighters 6? No, por favor, pues vete a ver otro podcast, chaval. Vete aquí a uno de... ¿No está hablando antes de papillas, de potitos y tal? Sí. En fin, esto sigue siendo la hostia y me sigue pareciendo acojonante que hay gente que diga, pero si en el 5 era lo mismo, no era lo mismo para nada, en absoluto. Pero bueno, ya no digo nada más. Pero esto es acojonante. Esto es el juego de lucha más equilibrado, con más opciones, que he jugado nunca. Así que nada, y tiene el sistema de progreso online, que te quiten siempre menos puntos de los que ganas, o sea, cuando pierdes unos 40 puntos y cuando ganas, ganas 50, con lo cual siempre ahí es como, venga, va subiendo así muy poquito a poquito, pero va subiendo puntos y es un pique de la hostia. Y jugar online es como jugar local, o sea, es que se juega de la hostia, se juega perfecto, es que va increíble. Sí, correcto. No tengo ninguna suerte. No añado nada más. Nada. Lo único, bueno, el personaje de JP sigue siendo asqueroso y no entiendo en absoluto por qué Capcom ha metido un personaje así de mierda, pero bueno. Bueno, tiene que haber de todo. En casi todos los juegos de lucha hay alguno un poco ahí. Es verdad, ¿eh? En caso de juego con tránsito, el cagarrote quito casi media vida, pero bueno, con cositas también. Pero el otro empieza ahí a guarrear desde lejos y es un poco goñazo, pero bueno. Yo tengo muchas ganas de probarlo. Y además que he visto que el editor, que hay Capcom, lo gestionó muy mal porque los vídeos, los trailers que sacaba con el personaje que tú te creas era una cosa súper genérica, súper cutre, pero luego con todas las opciones que tiene, la gente se lo está currando. O sea, yo he visto un Ganondorf que es igual, que es idéntico. Taylor Swift, de todo. Sí, hay cosas muy locas. Lo que pasa es que, claro, para desbloquear todos los trajes y todos los componentes y tal, pues tienes que pagarle unas cuantas horas. Por eso han tardado un poco en empezar a salir bichos de todos los colores, pero tiene muchas posibilidades. Pero bueno, en fin. Correcto. Toda la razón, ¿eh? Sí, sí. En fin. Más cositas. Más cosas, a ver. Le voy a buscar algún vídeo porque esto ha sido como muy rápido. Tampoco ha habido mucho tiempo. A ver. Yo no he jugado mucho, he jugado solo a tres cosas. Tampoco te creas tú. Estoy probando esto el otro día después del showcase, que es nada menos que el Lies of Pipi. Correcto. Ahí coincidimos. No sé si coincidimos en la opinión de los tres, porque yo doy por supuesto que Aureal también la ha jugado, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora encadenamos, si queréis, para... Sí, claro, claro. Comentamos qué nos ha parecido a los tres. Correcto. A ver, a mí de primeras, yo esperaba un Steel Rising y, hostia... A ver, te corrijo. Empiezan mal. Tú de primera decías que este juego era una puta basura. Claro, claro, claro. O sea, yo siempre dije que iba a ser un Steel Rising poco más. No, no. Y, bueno... Te corrijo otra vez. Para ti Steel Rising es un juego que está bastante bien. No, es una cosa muy normal. No, es una cosa muy normal, hombre. Es una cosa muy normal. Era un poco una basura. Luego ya estás medio mintiendo. A ver, es verdad que técnicamente me parece muy bueno. O sea, se mueve de la hostia este juego. A mí me parece... No estoy de acuerdo. Se mueve bien, se mueve bien y no es feo. Está bien. No, no es feo. Estoy a tope con Sergio, pero yo creo que el problema, sobre todo, es que en consolas está optimizado como el culo. Porque luego lo ves en PC y flipas. ¿En serio? Sí, sí. Es un juego cross-chain y, bueno, tiene el PAGS. Pero en un ordenador robusto esto se ve que te cagas. Se ve como en los trailers estos que muestran. Que evidentemente los sacan moviéndose en un PC de la NASA. O sea, pero en consola... Esto es una Play 5 y, joder, yo lo que jugué en Play 5 no me pareció nada malo. No, no, a mí me parece que está... O sea, yo también te digo, yo ni una cosa ni otra. A mí en Play 5 me parece que va bien. O sea, me parece que está bien. Se mueve súper suave, no sé. A mí me parece bastante bueno. Pero me parece un poco, o sea, muy normal. O sea, gráficamente, pues es un juego de 6 y medio, una cosa así, bien. Correcto. Hombre, no jodas. Hay cosas muchísimo peor. 6 y medio real. No 6 y medio de... 6 y medio real. Pero, joder, 6 y medio... 6 y medio de Adolme, que lo comentamos el otro día. Eso sí que era un 6 y medio. Coño, pero porque estamos acostumbrados a 6 y medio de la nota de este país, tío. Pero no sé si... O sea, para mí un 6 y medio es que su juego está bien, coño. Que está bastante bien. Pero está a nivel... Joder, a nivel técnico se mueve muy bien. O sea, yo no sé cómo hay juegos otros, pero... No, no, sí. Me parece que sí. De framerate y esto, si yo te digo... Yo es que juego en modo resolución. Y si habéis visto el último tráiler que sacó los juegos pochos, pues se veía una cosa espectacular. Sí, pero eso sabíamos que no... Sí, pero... Pero sabes que hay... Muchas veces que hay conversiones que dices, joder, se ve igual, pero rasca. O se ve igual y va más o menos bien. Y en este caso, lo que han hecho es coger los 10-80 de base con un reescalado bastante cutre y con eso tiran. Y eso es lo que me jode más de esto, que por lo demás me ha encantado. Sí, a mí por fin a él tampoco. Y me estoy bastante... O sea, me parece que el juego que está bien. Y de hecho el combate que estamos viendo ahora mismo y tal, me parece un poco... Me parece un poco coñazo. Es que es... A ver, es muy... Es que es muy básico. Es que es muy básico. A nivel de combates es bastante, bastante básico. Hombre, luego cuando avanzas no... Claro, este es el principio, pero aún así, joder. Lo digo por la comparación directa. A ver, yo creo que a todos los que estamos jugando este juego se nos viene a la cabeza Bloodborne. Yo creo a la guapa así. Es que, claro, intentan... Claro, intentan un poco el estilo visual, pero claro... Es lo de siempre. Tú lo intentas, pero con todas las consecuencias. O sea, tú intentas más o menos imitar al Bloodborne, lo que a mí me parece muy bien. Porque de hecho la estética me gusta bastante y tal. Pero, joder, es que el principio de Bloodborne para mí molaba bastante. Pero, vamos, tengo años luz de esto, pero por todas partes... Pero esto aquí cuando empieza a llover y tal, no sé, a mí esto me impactó bastante. No me pareció un juego del montón, ¿eh? A mí me pareció bastante... Pero es que para mí un juego de 6 y medio no me parece que un juego del montón. Un juego de 6 y medio es un juego... Pues eso, está bien. Un juego del montón es un juego de 5 y ya está. Pero bueno, eso ya cada loco con su tema. Tendré que intentar subir un poquito de nivel y cargarme al tocho ese que no he conseguido cargarme. Y darle una segunda prueba a ver. Que esto habla bien a favor del estudio que han dicho, confiamos en esto y sacamos una demo que dura 3 horas por ahí. Claro, claro. Es que es larga, ¿eh? Sí, sí. Sí, te digo, a mí... Ojo, y por lo demás me parece que es un juego que está bien. O sea, te diría que está claramente por encima de la media de los clones de los juegos de ese estilo. Sí. Por encima de la media. Ah, claro. Me parece que a mí el combate me parece un poco... El combate es lo más simple. Es coger el combate de los Souls y reducirlo a la mínima expresión y ya está. Sí, es. Ataca y sigue fuerte. Partiendo de la base, que a mí los combates de los Souls ya sabes que no me entusan. A mí eso de... Me acerco, te doy dos hostias y me voy. Te doy dos hostias y te doy dos hostias y me voy. Claro. Bueno. Pero eso... Hay determinados miembros en el chat que se van a enfadar mucho. No, hombre, pero tampoco digo que sea malo. Joder, lo dice alguien que he jugado a todos los Souls. Lo que pasa es que eso me ha acabado de dar su estrés. Pero he jugado a todos los juegos de From Software. Unos me han gustado más que otros. ¿Qué vamos a hacer? Pero es que es así. De hecho, a mí Bloodborne ya lo he dicho mil veces. A mí me gusta muchísimo y me gustaría que hicieran un remake, pero sin farmeo. Entonces sería la persona más feliz del mundo. Pero vamos, ¿qué le vamos a hacer? Pero vamos a mí me parece que mola, pero tampoco me parece que se la polla. Lo que yo he visto, claro, es el tema del farmeo del nivel. O sea, vas a tener que subir... Vas a tener que estar subiendo nivel hasta hacer algo en condiciones... Tiene pinta tú. Tiene pinta tú. Porque subí, intenté subir tres o cuatro veces de nivel. O sea, darme una vuelta entera por todo el escenario y subir nivel. Y me te seguían reventando. O sea, el jefe te pegaba dos hostias y te... Es difícil de hacer, sí. Sí, pero vamos, que a mí visualmente me ha convencido. Técnicamente me parece que está bastante guay. Y es que a nivel de mecánicas es, pues eso, una imitación de Dark Souls o de Bloodborne bastante evidente. O sea, es que es una imitación clarísima. Tampoco se ha escondido nunca. No, nunca lo ha ocultado. O sea, que tampoco... No, es que sobre todo han acertado con lo que es la ambientación. O sea, a partir de la inspiración de Bloodborne y llevarlo a lo que es el mundo de Pinocho, mezcla victoriana y todo eso. Y se han vuelto un poco locos con este tema. Lo de Pinocho no tiene mucho sentido, pero... Podría haber salido un poco regular, pero sí. Lo que han cogido es todo un poquito rollo Stimpal, lo de los autómatas del siglo XIX y todo eso. Y, bueno, me hace gracia que a su manera son fieles a la original, a la obra. No a Bloodborne, sino a Pinocho. Y te meten detallitos porque la cosa esta que lleva a ver de que le habla Géminis es el Pepito Grillo, que en inglés es Jiminy Cricket. Y esas tonterías que a mí me hacen mucha gracia y que, bueno, está muy bien. No sabía que eras un admirador de Pinocho, Aurel. No te he pegado una mierda, pero bueno. No, verdad. No, no, ese es de las cosas que empecé pequeño y todo. En esta parte, por ejemplo, molaba mucho cómo estaba hecha. O sea, toda la parte de la costa y... No sé, a mí, técnicamente, que os diga. O sea, el leo por ahí es muy mediocre, pues... No, no, no. Y el 50% de los juegos del mercado ahora mismo son peores que estos. Sin que esto sea la polla. O sea, es que... Yo estoy... Que sí, que sí. Pero es que yo, a lo mejor, te lo juro, me malinterpretas. Para mí es un juego que está, técnicamente, está bastante bien. Que está muy bien. Pero no me parece que sea la polla ni mucho menos. Bueno, pero tampoco es mediocre. No, no, no. No está en la media. No considero que este juego esté en la media. Lo que está por encima, para mí está por encima de la media, claramente. Ahora tampoco nos flipemos. Tampoco lo pretende, sinceramente. Ni puede porque es crojen, pero... Sí, pero bueno, sí es que la putada es que un apartado técnico, menos a nivel visual, muy chulo, pero que se pierde un poquito en colosolas porque no han sabido apañarse muy bien o lo que les hará pillado el todo. Como ya se aparece la sangre de la camiseta. Me acabo de dar cuenta. Hace... Pero el gilipollas está bien hecho porque está lloviendo, tú. Se pide rápidamente. En mi interior pasa lo mismo. No, no, pero aquí no ve la energía. Que no pilláis el lore del juego, tío. La hostia. En fin. A mí viene mola, ¿eh? La pantalla de carga que le crece la nariz. Hostia, no he sido consciente de eso, tío. Sí, la barra de carga es eso. Qué maravilla. No me da cuenta eso. Estas cosas le emocionan a Aureal, tío. A mí sí, yo soy... Está ahí el jefe que me ha reventado mil millones de veces. Ah, aquí hubo una cosa. Sospecho que es por la demo que me cagué en su puta madre. Que compré el arma que llevo. Fue el primero que compré. Te lo volví a comprar. ¿En serio? Lo tengo repetido. Y le das a vender. Digo, voy a venderla. Entonces, no te deja vender las armas. No se admiten devoluciones. Así que, efectivamente, no se admiten devoluciones. Y me fui con dos armas iguales. Luego compré. O sea, pude comprar todas las armas para probarlas y tal. Pero, bueno. Tendré que darle un poquito más. A ver si termino la demo. Porque ya os digo que, bueno. Bien, hombre. Que estaría. Que he jugado a Souls-like putísima mierda. Sí, sí, lo sé. Con parado con esto. Y, además... Damos fe. Yo daba por hecho que iba a ser una puta mierda. Y me ha gustado. Bien, hombre, bien. Es un poco el revulsivo. Por lo que me ha gustado. Porque yo daba por hecho que iba a ser una puta mierda. Y al final, pues, oye. Me ha molado. Así que... Este era chino, ¿no? Es coreano, creo. Es coreano, ¿no? Vale. Creo que sí. Muy bien. Yo creo que es de los primeros que salen de estas zonas. Que sale... Sí, que sale... Que sale... Que no han vendido. Que no han vendido humo, sí. Sí, correcto. Que sale como debería. Que sale como han vendido. O sea, que... A ver, no sé qué... A ver si puedo... Sí, venga. Pues he jugado un ratito. Me ha dado tiempo a jugarla entera. A la demo de Final Fantasy 16. Ah, hostia. La verdad que sale hoy. Y menos mal que la he podido jugar. Porque esto es una puta locura. Es algo acojonante. Es algo espectacular, tío. ¿Pero compráis el dije o no compráis? Todo. Lo compro todo. O sea, he jugado hace un rato. Mientras comía. Ahí rápidamente. Y he flipado en colores. O sea, me parece la polla todo. O sea, los gráficos... O sea, los combates son acojonantes. Son acojonantes, ¿no? ¿Has a mí? O sea, da... Acojonantes, tío. Los combates son acojonantes. Me ha molado desde el principio. Vamos, tiene el mejor inicio de un Final Fantasy en años. En bastantes años. Correcto. Me ha agarrado ahí, pero rápido. Ha hecho ahí... Ven para acá. Me he quedado ahí. Sí, sí, sí. O sea, no sé. Estoy bajando el listón. O esto está muy bien hecho. Y además, ojo, creo... Bueno, creo no. Es más 18. Ojo, cuidado. Sí. Declaración de intenciones clara de por dónde va la fiesta. Yo creo que no... Me congratula. Yo creo que la demo no la voy a jugar. Voy a... Pero jugala si el juego continúa donde acaba la demo. O sea, que puedes continuarla después. He leído gente hoy que decía por ahí... No la voy a jugar que se me olvida luego cuando... Pues si sale dentro de 10 días. No se le diga nada. A mí me podría pasar, ¿eh? Sí, bueno, es verdad. Pero yo qué sé. Esto es una puta maravilla. Es una puta maravilla. Pero vamos... Y yo que he renegado de la estética medieval y su puta madre... Pero es que eso yo no lo entiendo. Los Final Fantasy clásicos de toda la vida. Ya, es verdad. Lo que pasa es que... Mira, lo estaba hablando hoy con Donkey Kong. Y es que yo creo que lo de Final Fantasy VII... Que para muchas cosas es muy bien, lógicamente. Pero a los que cogisteis por primera vez un Final Fantasy... Que no te digo que a lo mejor tú no... Por vez primera y os quedasteis con ese rollo... Pues es que Final Fantasy VII rompió muchas cosas. Entre otros con la estética. Es que antes la estética no era la ambientación. Era más medieval, ¿no? Era menos steampunk. Que ojo, otra cosa es que a mí me guste más una u otra. Que a mí me gusta más la del 7. Pero coño, a mí la medieval tampoco me gusta también. O sea, no veo problema alguno. O sea, que no tienen por qué ser todos los putos Final Fantasy... No, no, claro. Pero aún así... Hombre, aún así es medieval, pero tiene sus cositas. Sí, sí, sí. O sea, los trajes... No sé, los seres que salen... No sé, a mí me ha dejado flipado, en serio. O sea, me ha dejado... A mí gráficamente... Me ha estado mirando alrededor diciendo... Esto qué cojones, ¿eh? ¿Cómo lo han hecho? Sí, y ojo, que eso lo vemos al... Vamos, evidentemente habrá que esperar y no es lo mismo la comparación con... No creo que cambie en absoluto. O sea, la típica demo que la puedes continuar después con la versión final normalmente es exactamente igual. Bueno, lo digo porque desde el punto de vista técnico para mí está cerca de techo de lo que se ha visto hasta ahora en Play 5. Pero vamos, o sea, claramente... Es verdad que en la... Pues en el pueblo del principio se ha pasado esto, que es como un poco la intro jugable. Luego estás como en el reinado ese donde estás, que eres pequeño, no sé qué. Y ahí hay la zona de la plaza que está llena de gente y no sé qué. Si te pones a girar la cámara en modo rendimiento, pues pega ahí algún petardacillo. Pero vamos, que baja de 60 a 50 frames así en algún momento. Pero vamos, o sea, esto está todo generado en tiempo real. Sí, sí, es que lo de la batalla está sonando. Está muy acojonante. Estoy muy acojonante. Lo estaba viendo. Decía, madre de Dios, qué cojones estoy viendo. Sí, sí, esto está todo generado en tiempo real. Es verdad que las secuencias van a 30, 40, o sea, no van a 60. Pues se nota además que sube la calidad y reduce un poco el frame rate. Pero da igual, es que te da igual. Esto es, esto es, mira, mira. Es una cosa acojonante. Es una cosa acojonante. A ver, insisto, en la presentación para prensa oficial, o sea, no es que fuéramos tres. Es que era rara vez, ya sabes cómo va esto. Rara vez coincidimos todos en decir que algo es una cosa acojonante con gente como yo. Es espectacular. Están preguntando en el chat qué versión es PlayStation 5. Bueno, es que es exclusiva de PlayStation 5. Es la única. Es que no hay otra. Bueno, claro. O sea, empecé todavía, supongo que, bueno, por supuesto que saldrá en algún momento, pero no han, no... No hay fecha, ¿no? Todavía. Para que yo sepa, no. No. Pero bueno. Pues esto, si tenéis PlayStation 5, chavales, mirad las texturas esas de las piedras. Es que es una cosa, mira esto, tío. No, es que esto es una cosa acojonante. ¿Pero qué cojones está pasando? ¿Cómo han hecho esto? Esto no es como otros que decían, no, no, exclusiva de PS5, pero se nota que lo habían empezado a desarrollar para PS4. Sí. Dijeron desde el principio que iban a saco con esto y que va a ser exclusivo y han sacado petróleo. Efectivamente. Efectivamente. Esto, además, se nota que hay... Desde el principio a los cinco minutos, dices, esto no lo van a hacer en Play 4. Bueno, o hacen, pues, la típica de, salen gráficos y de repente, pum, meten un vídeo ahí, te comes todo el vídeo y eso, a estas alturas, es de ser un cutre y un mierdas. Y yo lo que he dicho muchas veces, a mí me encantan los motores gráficos propios. Se nota... Sí, joder, siempre hay un puntito ahí de calidad. Aunque me recuerda mucho las texturas y tal a Quixel y a Unreal, ¿eh? O sea, tiene un puntito de realismo muy Quixel, pero bueno. Sí, pero la iluminación y ciertas cosas no... Para mí es otro rollo, la verdad. Está muy guay. Es verdad que hay momentos en los que tal... Cuando mueves al personaje, por ejemplo, que la animación del personaje, lo típico que te pones a dar vueltas y hace el muñeco así. Que no... Pero... Pero... Tonterías. O sea, al fin y al cabo te mueves por el escenario y es muy Final Fantasy. Tiene ese toquecito. Y esta mañana he leído que, aunque me pese, que Platinum Games había participado en el desarrollo y estoy casi seguro que se ha encargado de las batallas. Y me molan mucho. Hombre, no creo que se hayan encargado de los... No, no, efectivamente es lo único que se hagan hacer. Y los combates... O sea, lo siento para el que le guste, pero después de probar una hora de esto, que le den por culo a los turnos, para siempre ya. O sea, se acabó. Para mí... O sea, yo esto ya lo tengo clarísimo. Yo no diría para siempre, porque luego nunca... A ver, es como Yakuza. O sea, estás las dos vertientes y me han gustado. Sí, a lo mejor tienes un poco... Claro, tienes una cosa y otra. No se espina o cualquier cosa, sí. E incluso metería lo del remake, que luego hablaremos de Reverse. A mí ese sistema de combate también me gusta. O sea, lo que sí que es cierto es que el sistema de combate de Final Fantasy X es una cosa para que luego no haya probado esa cosa. O sea, es como... Parece un hack en el slash, pero tal cual. Sí, es que es un juego de Platinum Games, el mejor que han hecho, pero metido en Final Fantasy, básicamente. Es que es muy guay. O sea, es muy exigente, muy... Hostia, el tarugo ese enorme que está fumando es un piti. Sí, 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 mira. Qué maravilla. Qué dimensiones tiene, ¿eh? Es que es la polla. Pero es que mira cómo está hecho, tío. Es que es acojonante, tío. Es el chat, ¿eh? El clásico chat de los memes, tío. Es la polla. Es... O sea, me parece acojonante que estemos viendo esto en plan... Joder, qué guay, no sé qué. Hace un rato estaba jugando yo ahí. O sea, descargáoslo y jugadlo ya. Dejad de vernos a nosotros las putas caras. Sí, correcto. Dejad de vernos a nosotros las putas caras. Dejad de vernos a jugar a esto. Algo interesante, sí. En fin. Sí, bien. Yo creo que... Ya venga, lo voy a quitar ya. No he enseñado nada. Es exactamente los 11 minutos del principio. Sí, nada. Es el principio muy difícil. Incluyendo menús y demás. O sea, que me he saltado 4 minutos y pico. O sea, que no he enseñado nada para que no me digáis que os he destripado nada porque no hay posibilidad. Así que, nada, a jugar al final, tío. Muy bien. Es lo que hay que hacer en la vida. ¿Algo más? No, ¿no? No, no, no. Yo creo que seguramente alguna cosa más, pero ya está bien. Me vale, me vale. Aureal. Pues voy a ir súper deprisa porque aparte del Pinocho solo he jugado una cosa más. Me parece bien. Mientras no sea el Conan, me vale casi cualquier cosa. A ver. Con el tema de que va a venir Alan Way, me he puesto por fin con Control para enterarme del DLC y todo esto. Y bueno, yo no recuerdo a quién de los dos. Me parece que fuiste tú, Sergio, o Lázaro, que no lo recuerdo, que decía que era un poco coñacete. Yo creo que lo dijimos los dos. Sí. Yo creo que sí. Pues ya somos tres. Ya somos tres. Entonces, el sistema de progresión es un dolor de muelas. Los niveles son confusos, que eso es lo que buscará de las instalaciones estas cantochas y tal. Y no sé. No sé por qué estoy siguiendo adelante, la verdad. La versión de PS5 le pasa un poco como a Life of Pi. Está optimizada un poquito, pichipichá. Y sí, bueno, mola lo de los poderes, pero te dan un poder cada ocho días. Y el hecho de que sea todo como en el mismo edificio, que sea todo prácticamente igual. O sea, todos los vídeos que veía antes de jugar, todas las capturas, todo era como ¿cuándo sales de ahí? Es que no sales. Entonces, no sé. Le está diciendo Body Rock que no tenemos ni puta idea. O sea, cuando todo el mundo está de acuerdo menos tú. Hay que pensártelo. Yo digo, por supuesto, que mucha idea tampoco tengo. Pero lo que yo no entendí este juego es que sobre el papel, lo he dicho mil veces. O sea, tenía todos los ingredientes para gustarme bastante. O sea, para gustarme incluso más que Alan Wake. Pero de repente me puse a jugar y dije, esto es un poco coñazo, la verdad. Y pasé porque no tenía cosas mejores que hacer. A mí me dio la sensación, cuando empecé a avanzar, que tenía que leer las tapas de los yogures. Mira, eso es solo de texto. Los cajones. La etiqueta de los cuadros. Y llegó un momento que alguien dijo, no, claro, es que si no te lo lees todo, no lo vas a sentir. Por culo, no quiero jugar más. Claro, es que es un coñazo. Eso es una solución muy perezosa. Y que haya 800.000 mierdas para leer, eso habla del ego del amiguito Sanley. Que luego también te hago otro recadito cuando hablemos del Summer Game Fest. Que sí, que muy bien. Escribo muy bien. Tengo ideas muy buenas. Aquí ha copiado ideas de otros sitios. Eso también hay que decirlo. Porque todo esto de los objetos encantados viene de un creepypasta. Ahora no me recuerdo el nombre. La ha plagio con bastante descaro. Mira, esta parte me resulta bastante original, ¿ves? Esto no lo había visto. Sí. Sí, a mí me parece un juego muy aburrido. Es que me parecía un juego muy aburrido. Es que lo intenté de verdad, pero bueno, lo dejé porque me parecía aburridísimo esto. Es que tampoco ayuda que la protagonista sea un puto robot. Porque es la tía más seca y más fría que han podido encontrar. Es que incluso no tiene ni animaciones faciales. Cualquier NPC que se encuentra es más expresivo que ella. Sí, ahora que me estoy acordando del doblaje ese tan lamentable que tenía. Bueno, es que lo del doblaje delita esa. Y cuidado que hemos obviado una cosa de Final Fantasy. Que tiene doblaje en español latinoamericano. Sí. Ah, bueno, eso es verdad. Que le estaban dando muchas, bueno, algunas. Es que la versión final evidentemente no tendrá en castellano, ¿no? No, 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 ya dijeron ellos. No, no, no. Pero también es cierto. A ver, no es por defenderlo, pero a mí sinceramente es que no... Me sirve un poco igual, pero yo qué sé, tío. O sea, ya se ha llevado hostias. Se han llevado hostias varios juegos. Principalmente, ¿cuál fue? Halo 2, ¿no? Aquel... No, pero lo digo por el pasado de Final Fantasy. Ah, bueno. Yo qué sé, tío. O sea, no sé. A mí me ha parecido raro. Me ha parecido doblados en castellano. No, es verdad que ninguno. Pero ¿por qué español latinoamericano? Es un poco raro. Porque, según decían ellos, cuando hicieron cuentas en Square Enix, tuvieron que elegir y eligieron el mayoritario. Que es una chorada. Sí, sí. Porque en vez de gastarse... Una exageración. Un millón de pavos se han gastado 900.000. Ya. Hombre, a ver, el doblaje mola, ¿eh? Aunque sea latinoamericano, mola bastante. Lo que pasa es que sí hay textos... O sea, me he puesto, sin querer, prácticamente he puesto el texto de los subtítulos en castellano y el doblaje latinoamericano. Y hay conceptos y palabras que chocan un poco. Y mi pregunta es, ¿por qué no juegas en inglés o en japonés como la gente normal? Bueno, hombre, si yo doy por hecho que el 90% de la gente normal española va a poner el juego en latinoamericano. ¿Tú crees? En vez de andar leyendo subtítulos, teniendo la oportunidad de escuchar el juego en español. No sé. Yo creo que... No sé. A mí me parece bastante lógico que si eres español... No, puede ser. ...el doblaje en español latinoamericano te venga guay. No, no, sino... A ver, que lo digo porque yo qué sé. Yo, por supuesto, todo el mundo lo escuchaba en... No sé. En el idioma original a poder ser. A japonés a lo mejor es muy así, pero en inglés. Pero vamos, que da igual. Y a mí también te digo, me da lo mismo. Como si está en chino y no me entero absolutamente nada. Me voy a jugar igual. No hay mucho problema ahí. Pero bueno. Vamos. Aún así está muy bien el doblaje. Pero bueno. No sé. Yo creo que a estas alturas de la vida ya no está un poco igual eso, ¿no? Ya tampoco vamos a llorar tanto por eso. Sí, ya no. Por eso ya. Bueno, bueno. Que más cosas. Bueno, solo esto, ¿no? Sí, solo esto. Te parece un coñazo, pero te lo vas a acabar. Básicamente. Me lo voy a acabar, pero a lo mejor no me lo acabo y me lo leo en internet y ya está. Porque se me está haciendo un poquito gola. Ya no me extraña. Me parece un coñazo esto de escándalo. Desgraciadamente. Pero bueno. Voy también muy rápido. Imagina, porque le ha tenido parte de Life of P. Solo estaba jugando a dos juegos. Uno de ellos, porque estuve ahí trasteando con el PlayStation Plus este, que no tenía mucho tiempo. A ver que me pongo. Y estuve jugando a Rich Tracer, al Type 4. Que le dije, coño, le vi por ahí, Danzón, dijo, a ver qué tal. Y es una cosa muy loca lo que se llegó a hacer con PSX con ese hardware. Es una cosa loquísima. Es una cosa. Evidentemente, el género de la velocidad, pues está como está. Si te pones esto, dices esto. O sea, si no eres capaz de retrotraerte un poco ahí al pasado y esas cosas, dirás, es un poco mazacote y esas cosas. Me encanta bastante el tema de la resolución en los textos. Lo he dicho, no sé si lo he dicho alguna vez. Se dice, joder, tío, ya podrían arreglar un poco la resolución cuando ves las pantallas de los menús y tal. Porque es que queda horroroso. O sea, es que queda fatal. Sin embargo, el juego me parece una progresa. Vale, te refieres a verlo en la versión de PlayStation Plus, ¿no? Que hace un suavizado ahí raro o algo así. Sí, pero aún así, en general, incluso si te pones un emulador, o sea, mejoran normalmente todo menos lo que son los menús, las letras y tal, las fuentes y tal. Y queda, tío, es que no se va a pensar. Cuesta leerlo. O sea, es una cosa acojonante. Pero, vamos, lo que es el juego, sí, me parece una cosa que hace trampa. A ver, hace trampas, entre comillas, en el sentido de que aparecen, sí, ocho coches en pantalla. Compitas contra ocho, en realidad, rara vez aparecen más de dos o tres coches como muchos. Sí, eso es verdad. Bueno, pero el desarrollo del juego se apurece, que tampoco vayan juntos, ¿no? Sí, sí, no pasa nada. De hecho, yo lo prefiero antes que haya ahí doscientos mil y tal. A lo mejor, por eso, por lo que dices, es por lo que están tan separados, para que no te hagas encontrarte a muchos a la vez, pero bueno. Sí, sí, pero vamos, técnicamente, lo que son los escenarios parece una recreativa. O sea, pero una recreativa de la época muy buena. O sea, es una cosa, lo que hizo, lo que llevó a hacer Namco. Se habla poco, ¿eh? Además de este juego, normalmente tiran más a gran turismo, ese tipo de cosas. Sí, llegó ya como al final, ¿no? Prácticamente de Play 1. Sí, pero ya hardware hacían... Y la banda sonora que tiene es una cosa también acojonante. Pero me sigue gustando mucho más la de El 1, también te digo. Pero bueno, eso es porque ya lo tienes ahí grabado y es lo que hay. A mí no, a mí no. A mí esta me parece la mejor de toda la saga. Sí, a mí es que la de El 1 me parece la polla. Pero bueno, eso por un lado y luego por otro, más Play, en este caso motivado por los remakes y estas cosas. Silent Hill. ¿Livado por las drogas? También. ¿Qué puede hacer? Silent Hill, nada, estuve jugando solo un poquitín para ver qué tal la original y... Más allá de que no se ve una puta mierda, las cosas como... No se ve nada. No se ve nada. No se ve una puta mierda, efectivamente. Las cosas mientes y tal, pero... O sea... ¿Por qué me puse a jugar a este hijo de moche? ¿Por qué coño hay que hacer el remake del 2 antes que el remake del 1? Cuando a mí me parece el mejor de todos, con diferencia, sigue siendo el 1. Aunque hay gente que discrepa mucho porque le va a hacer... Bueno, da igual. El caso es que para mí... Lo que pasa es que a nivel técnico fue el mayor salto de un turno de la otra. Sí, sí, pero... O sea, todo lo demás fue como... Bueno, pero el del 1, o sea, el 2... Salto... Sí, que si no te lo voy a discutir. Sí, joder, yo creo que el 2 le analicé para... Bueno, no me acuerdo, pero estoy casi seguro que analicé para... El caso es que me puse el 1 y el... O sea, es que podría hacer un remake. O sea, es que dan ganas de Capcom, por favor. O sea, compra los derechos de este juego solo a Konami o... O sea, implora que te dejen hacerlo porque podrían hacer un remake de esto, pero una cosa acojonante. O sea, acojonante. O sea, ¿a poco que lo hicieran mediana? O sea, con cuidado, con el cariño que... Pues eso que ha demostrado Capcom cuando hace los remakes de Resident Evil y tal. Es que esto podría ser una cosa de quedar... Bueno, te dan un acojone y un miedo, pero de... Mirado, eh. Aquí Carlos te da la clave de por qué hacen el remake del 2. Ah, por la película. Sí, la peli de hecho fue la que puso en marcha todos los nuevos juegos que están preparando. A raíz de eso, Konami despertó de la siesta esa que se lleva echando años. Dijo, eh, bueno, vale, venga. A ver cuánto tenemos. 5 euros. A ver qué nos hacen con esto. Correcto. Vamos, insisto. O sea, jugué poquito y tal, pero me parece... Uff, tiene un margen de esto. Vamos, muchos mataremos por un remake bueno. No, a poder ser, no de Bloober Team, del primer Silent Hill, pero bueno. O no va a pasar. Se lo darán en vez de saber... No, me temo que no va a pasar. Sí, no, no va a pasar, pero bueno. Y el remake de lo que hablábamos el otro día también, de Metal Gear Solid 3, ¿pensáis que va a ser algo remake o que van a cambiar las texturas? Yo lo que pienso es que es un marrón, pero bastante grande el que le ha caído a estos, eh. Pero un marrón, o sea, a ver cómo decirlo. En los tiempos, teniendo en cuenta lo que dije el otro día, que es el Metal Gear favorito para, al menos en mi entorno, te diría el 70% de la gente es su favorito. Para mí no, pero siendo muy buen juego. Y teniendo en cuenta ciertas mecánicas que hoy en día no pueden ser, como lo de pasar de pantalla, es que eso no puede ser. Es que eso, sí. A ver cómo lo... Yo tengo la sensación de que va a ser eso. Van a cambiar las texturas y van a... Se va a quedar como estaba, que tampoco está mal, pero no es un remake. Ya, pero una... Pero, no sé. Hay juegos que tendrían que cambiarlo bastante, al menos en mi opinión, para tener el impacto que tuvieron en su día. Y uno de ellos es el Metal Gear en general. Es que, como lo dejen igual, pues nos gustará a los de siempre y al resto dirán, ¿qué cojones es esto? Pero claro, es que todo lo que pide Sergio es inversión. Y eso con Konami ahora mismo no... No, me parece a mí que no. No, pero bueno. Yo lo digo, yo digo lo que pienso, pero bueno. Y ya te diré, ya está ahí, he jugado alguna chorrada más, pero poca cosa. A ver, Summer Game Fest. Así de primeras, nuestro querido Aureal, Ojos Pochos Fest, ¿qué te pareció? Bueno, pues... Voy a ser suave, mediocre, normalito. Ya que te lo estaba pensando, como que iba a decir, pues no está mal, hijo. Es que, pues... En la línea de este tío, sin ninguna sorpresa en cuanto a cómo se desarrolla y cómo lo hace. Pero claro, es lo que decía mucha gente, te paras a pensar en los E3 de hace unos años y es que este se sentirá que ha ganado, que ha vencido al E3, pero es una mierda en comparación. Y bueno, tampoco es que... Bueno, ahora ya veremos el balance de los juegos. Vale, vale. ¿Lazarín? Yo es que no sé muy bien, o sea, voy a poner a este señor aquí, ahí. Para mí, este hombre está un poco... O sea, si es verdad que ha conseguido él esas exclusivas y tal, pues bueno, pues vale. Pero para mí esto era como secundario, este señor. O sea, era lo que tocaba, que eran ver juegos ahora en junio. Y ya está. O sea, para mí no me ha afectado mucho que aparezca este tío, la verdad. O sea, esos ojos pochos preguntan en el chat. Efectivamente. No sé, no sé... O sea, este año no ha tenido motivos para odiarle más. Claro, porque también es que, como es lo de verano, no es como los Game Awards que mete 800.000 anuncios y invitados estúpidos y cosas así. Ahí está, con los ojos pochos. A mí no... Yo lo que te voy a decir es que a mí el formato este no me gusta absolutamente nada. O sea, me sobra... Ojo, las cosas como son. Para mí no lo hace mal. O sea, no me parece que sea un mal presentador. Se me hace un poco coñazo verle todo el rato, pero a mí no me parece que lo haga mal. Pero este año se ha cortado bastante. Y no vas a ayudar a contar sus mierdas, a presentar a su primo, Kentucky, que está haciendo un juego. Pero el tío es otro androide, que siempre habla con el mismo tono. Siempre que presenta un juego termina igual. El nuevo juego, con un nuevo sabor. La exclusiva, que va a llegar. Una sorpresa, que se ha confirmado. Es que siempre, siempre... Es que sí, bueno, no os digo que os sometéis al suplicio de verlo otra vez, pero que siempre termina igual. Puede ser, esperamos. A mí no me parece que va mal, pero yo estoy con la azar. A mí me sobra todo lo que no sean juegos, incluyendo la gente que va por ahí danzando. O sea, incluso Ed Boon y tal. Pues es que a mí me sobra... Me sobra todo eso, sinceramente. Y luego, en cuanto al evento en sí, pues lo que dije. O sea, yo me esperaba un humazo de tres pares de cojones y no me decepcionó, porque fue lo que fue. De hecho, ahora vamos uno a uno, pero... Ojo, Nintendo... Vamos a humo a humo. Humo a humo. Y otra cosa, que el tío decía, por fin, con público. Y eran cuatro personas. En la primera fila había... A los que animaban, pero... Había más gente, joder, tampoco. A mí no sé. A ver, yo esa noche lo vi todo bien. Me gustó esto, me gustó el Likes of Pi. Todo bien, todo feliz. Pues eso contrasta con lo mío, porque yo me quedé un poco así. Y yo, como siempre digo, vamos a empezar ya directamente. Prison of Persia, The Lost Crown. Sinceramente, yo siempre digo lo mismo. Cuando empiezo un evento, a ver con qué vídeo empiezas. Eventos de este estilo que se supone que es el E3. La historia y tal. Un juego que a mí me parece que está bien. Me gusta, me gusta el género, me gusta la saga. Pero si tú empiezas con un juego de... Pues un Prison of Persia en 2D, que tampoco me parece lo más ambicioso que ha hecho Ubi en su vida. O sea, precisamente de un género que está ya un poco así. Con una estética que a mí, personalmente, en cuanto a personajes, no me gusta demasiado. Pero bueno, gustándome el juego, dije, hostia. Si esto es de lo mejor... Si así arranca tu asunto, esto pinta regular como finalmente se confirmó. Esa es mi opinión. Siendo un juego que está bien. Esperamos, lo que digo. Si este juego no se anuncia, o sea, si no hubiera existido, si desaparece, yo creo que tampoco cambia demasiado la percepción. Esa es mi opinión. Aureal. Sí, yo creo que estará muy bien, pero es que es un juego de 35-99. Una cosa así, y es verdad que para arrancar un evento, que luego vino Mortal Kombat y eso le pegaba más para haberlo iniciado. Correcto. Y esto, bueno, tiene la licencia muerta de asco, el remake parece que no le sale y habrán querido ir con esto. A ver cómo... A mí me apetece jugarlo, pero habrá que ver el precio y todo eso. No, a mí también, ¿eh? Si el juego me gusta, pero tampoco me parece una cosa de loco. De decir, hostia, ha empezado Letal y empiezan con Cali. No, no, no. Pues empiezas con un juego que dices, pues no sé. ¿Lazarín? Pues a mí me gustó ver esto, tío, la verdad. Yo creo que me parecía la mejor forma de recuperar la saga. Porque para mí Prey of Persia era, pues el plataformas 2D, esto es un poco la evolución al máximo nivel del género, no sé. Me pareció bastante guay. Porque a mí, si te digo la verdad, los demás Prey of Persia me han parecido un tostónaco importante. Es como que en 3D y tal no terminaban de... O sea, han estado dando tumbos todo el rato. Que si las arenas del tiempo, que si te rescatan porque no te mueres. Que si este no sé qué... Nunca lo... O sea, para mí no... Nunca me pareció especialmente bueno ningún Prey of Persia. Joder. En 3D prefiero. El primero 3D fue la polla, al menos para mí, me encantó. Luego ya al estilo Ubi... A mí esa trilogía me flipa. A mí eso me ha gustado y me parece que es cero original. Porque son mil cosas que hemos visto en chorrocientos juegos como este. Pero por eso le pega de puta madre a Prey of Persia. Sí, sí. A mí me gusta, pero tampoco me pareció una cosa de locos. Pero bueno. Y luego llegó el que, al menos a mí a la postre, fue el segundo juego más importante de los que se vieron. Que fue el Mortal Kombat 1, que me parece que está muy bien, muy guay y tal. Pero tampoco me parece una cosa... Ahí vamos. No digo que me decepcionara, porque no. Pero a mí el tema tag... Y no sé, desde el punto de vista técnico esperaba un pelín más de evolución en general. Es lo que iba a decir. Creo que han sido 3, 4 años desde el 11, más o menos. Más 4 que tenía. Han sido más... Yo creo que han sido más, ¿eh? Más 4 que 3, sí, sí. Sí, sí. Podemos saberlo, pero... Mira, a ver lo que dice Sergio. Yo sé que va a ser esto. Mortal Kombat 11 salió primero en Play 4, de hecho. Sí. De 2019. Abril de 2019. Cuatro años. Cuatro. Que va a ser divertidísimo. Que va a tener un cerro de contenido. Pero no veo salto técnico. Es que me dices que esto es un DLC del primero y... Igual, sí, tendrá más raytracing y más nivel de detalle. La típica comparativa que te dicen... Sí, mira. La textura del flotador ahora tiene una resolución de no sé cuánto. Sí, de verdad que los entornos y tal son muy bonitos. Pero es que a nivel de personaje poco más se podía hacer. Es que ya el Mortal Kombat 11 en Play 4 técnicamente era acojonante. O sea, los personajes eran brutales. Estoy de acuerdo. O sea, no veo juego de lucha con los personajes mejor hechos que ese. Sí, tío, pero... Yo ahí discrepo, tío. O sea, yo no me puedo creer que... A nivel realista. A nivel realista me refiero. O sea, texturas, tal... Tú crees que... Pregunto, Lazarín. ¿Tú crees que esto ya es techo? O sea, no se puede mejorar ya de la lucha. No, no lo creo. A eso me refiero. Pero, hostia. O sea, un poco el efecto realista que querían conseguir... Es que... No sé. De hecho, yo lo veo peor. Podría mejorarlo, de hecho. Porque veo los modelos faciales... Están peor en este. No sé por qué. Me da esa impresión. No sé si han cambiado de tecnología de captura facial o algo. Pero los he visto muy genéricos y más pobretones. Y, coño, que hemos visto unos saltos con Street Fighter, con Tekken. Que sí, que tienen también el mismo esquema jugable de 2.5D. Y ahí sí que ha habido una evolución patente. Aquí, pues... O sea, a nivel realista, son bastante menos realistas que Mortal Kombat. Sí, sí, sí. No, claro. Es distinto, pero... Pero son realistas. Y no lo son. Pero este... No sé. Tiene... No sé. No sé. Es que hay un montón de detalles que, en primeros planos, son la hostia. Pero luego, en las luchas, además, en Mortal Kombat, que va todo a toda hostia. Es que no lo aprecias. Es que no se puede apreciar. No, y... Es como decir... Le han puesto un lunar a... ¿Qué es esto? ...detrás de la oreja. No lo voy a ver nunca. Me da igual. No sé. Lo que decía Sergio, a mí me cae de puta madre el boom, pero en media hora intentando maquillar lo de los cameo fighters, que es un tag team, ¿vale? Que ya lo hemos entendido, que lo hemos visto nosotros. O sea, no es tag del todo. Es un poco, pues, la respuesta a la barra de drive. Un poco de Street Fighter 6. Lo puedes activar en cualquier momento. Te vale de ataque, te vale de defensa, te vale para combinar. Cuando te lo explican un poco, no está mal. A mí, tag por tag, me parece una putísima mierda. Cuando lo explicaron ya, bueno, venga, vale. Sí, pero... Sí, estoy de acuerdo. Pero, vamos, no sé. Yo siento de lo mejor del Summer Game Fest este. Me gustó bastante, porque es Mortal Kombat además y tal. La historia me mola bastante, pero, vamos, me esperaba más. Si digo otra cosa... El problema, yo creo, es que es un Mortal Kombat 12. O sea, digamos, porque el 10, la evolución del 11 sobre el 10 era suave. O sea, jugablemente, la sensación era exactamente igual, prácticamente. Y ahora esta tiene pinta de ser prácticamente igual también. Con lo cual, bueno, es un poco como mucho más franquicia, mucho más continuación que Street Fighter, por ejemplo. Que ha cambiado un montón de cosas. Pero bueno... Tekken también es verdad que tiene pinta de haber mejorado bastante gráficamente. Tekken, no olvidemos que de 2017, creo, 2016, Tekken 7. Con lo cual, si no mejora gráficamente, mal vamos. Correcto. Pero sí que tiene pinta Tekken 8 de ser una evolución bastante cercana al 7. O sea, al final es que, bueno, Street Fighter 6 se sale un poco de ahí, pero estos dos yo creo que, bueno, van evolucionando la anterior entrega. Y se nota. Sí, y además, también es cierto que la base de esta no la vas a tirar por tierra porque está muy bien. Pero bueno. No, no, no. Ay, puta madre. O sea, yo no tengo nada en contra, ¿eh? De verdad. No, no, sí. Me parece bien. Siguiente. A ver. Este es un poquito más así. Y ya no voy a ir por orden, ¿eh? Sonic Superstars. A mí, yo he de decir que aquí me dio pena que no me guste, porque lo he dicho mil veces, que no me gusten los Sonic en 2D porque tiene una pinta de la hostia. O sea, yo creo que a la gente que le guste Sonic debe estar diciendo esto lo quiero jugar ya porque tiene una pinta, joder, bastante buena. Pero de siempre, a mí, lo he dicho mil veces, no me conecto mucho con los juegos en 2D de Sonic. ¿Qué le vamos a hacer? Lazarín. A mí me ha parecido precioso. Me pareció la hostia bonito y yo creo que Sonic es por aquí por donde tiene que ir. O sea, Sonic Mania molaba, este yo creo que va a molar. El rollo es que a mí la evolución a las 3D de esta saga nunca me ha parecido lógica. No tiene ningún sentido para mí y yo creo que por aquí es por donde tiene que ir. Así que, bueno, entre el Prix of Persia y este, tío, me quedo ahí en la 2D ya para siempre. A mí me gustó, me gustó. Me parece muy bonito y me parece una buena forma de escapar un poco del píxel ya y dedicarte a otra cosa un poco más actual y hacerlo bien y bonito. Y encima no reciclan escenarios y tal, lo cual, aunque se parezcan y tal, pero no reciclan. Sí, pero bueno, que han cambiado, visualmente han tenido que cambiar mil millones de cosas, con lo cual. Sí, así que no me parece mal. Seguramente no tenga mucho interés en jugarlo cuando salga. O sea, lo típico de, bueno, ya cuando lo regalen o rebajen y tal, lo jugaré porque ya sabéis que yo tampoco soy muy fan. Pero me pareció una forma de puta madre de recuperar la saga, la verdad. Sí, sí. ¿Aureal? Sí, es que tal cual lo que ha dicho Lázaro. Es un modo de contentar a los fans más tradicionales que querían un retorno a las esencias de la saga. Y es que te dices que es súper simpático y muy bonito. Súper bonito. Es una estética muy currada y muy chula. Quizás la cámara está un pelín cerca, pero bueno, igual era para el tema de la... Si un poquito de zoom en los momentos más rápidos no vendría mal, ¿eh? Un poquito de alejarse así un poco la cámara. Sí. Pero bueno, puede ser. Siguiente, plato fuerte. Alan Wake 2. Aureal. Pues primero me fijé en el tinte de pelo de Sam Lake. ¡Qué maravilla! Pero esto... Desgracia en 2000 llevaba. Esto va a estar cojonudo. Y fíjate que lo que mostraron de jugabilidad era la parte más convencional, porque luego se ha sabido que va a haber una cosa de investigación con la gente este del FBI, que va a tener una especie, como hace ser los Holmes, el palacio mental, ahí uniendo pruebas, recopilando teorías de lo que está pasando en Brighton. Va a tener una profundidad mayor de lo que parece el juego. Y yo lo que me interesa sobre todo es ver la parte de Alan Wake en el otro mundo, a ver cómo se va a desarrollar. No se ha jodido ya a mí. Espero que no le dejen un poquito relegado en favor de esta chica. Y me dicen, coño, ¿eh? Su nombre es el que va en el juego, después de todo. Sagas, no sé qué, ¿no? Se llama ella. Sí. Sagas algo, o saga algo. A mí esto me parece, o sea, técnicamente me parece la mega hostia. Me parece espectacular. O sea, esto es una cosa loquísima. De hecho, o sea, luego habrá que verlo y esas cosas, ¿no? Cómo está el argumento, los personajes y tal. Pero esto está bastante, esto está... Pero yo a nivel argumental de esta gente me fío. O sea, no hace falta que me digan de nada, ya estoy convencido. O sea, a mí Alan Wake, el primero, me encantó toda la historia, todo el argumento, cómo lo llevaba, el rollo ese. Episódico, me pareció de puta madre. Así que esto, pero es que mira cómo se mueve todo. Es que es una cosa... A mí me flipó esto, ¿eh? Sí, sí. Ahí compramos todo, ¿no? Sí, 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 sí. Posiblemente de lo mejor que se vio. Sí, sí, sí. Pero vamos, ya con lo que vimos en el showcase de... O sea, esto es del Summerfest y lo vimos la primera vez, fue en el showcase de PlayStation, ¿no? Sí. Que fue muy poquito. O sea, ya lo que vimos en el showcase ya era... Es que, joder, bueno. Ahora cuando el bicho este tira la pared a la pared... Es increíble. Es la polla. Es que me parece increíble, tío. Aunque he de decir que a mí me sustitué ese previo... Bueno. Bueno, lo típico de las películas. Pero esto... Me salen 500 trozos de astillas de madera ahí. Es que es muy guay. Esto se ve que va muy sobrado desde el punto de vista técnico, pero muy sobrado. Lo que no quiero es que me den sustos. O sea, a mí acción así... Muy bien, va a jugar de puta madre. Pero a mí como se empiecen a flipar con los sustos... Pues alguno te vas a comer, ¿eh? Yo creo que estás jodida. Yo creo que alguno me comeré. Me cago en la hostia. De hecho, para mí es más de miedo que... Saga Montiel le están diciendo... Qué tontaco que sois. Correcto. Una puta maravilla esto. A mí me ha flipado. Que esto sale en octubre también, ¿no? Que es algo de lo que tenemos que hablar luego. El tema de octubre... Octubre, madre mía. Todo sale en octubre. Es un poco loco esto ya. Yo voy por el bosque y me empiezan así a saltar unas luces rojas y no sé qué. Yo me meto ahí por el árbol ese. Vamos. Pero es que tú estarías igual que yo. Tú en el bosque ese no estarías sin tu puta vida. Estaría escondido debajo de un champiñón ahí. Este es el retraso, dice el señor Lobo. No, hombre, no. Tiene mucho antecedente de retraso esta gente. Aparte de Sam Lake y sus caras. Yo es que le vi muy pulido, la verdad. No creo que sea. Estaría diciendo... Hostia, el tema... Bueno, yo creo que ya lo hablamos, ¿no? El tema físico, no físico, bla, bla, bla. No creo que salgan físico. Pero vamos... O sea, es que hace poco se ha vuelto a decir lo de Final Fantasy Reverse. Salen dos Blu-rays y la gente... ¿Por qué salen dos Blu-rays? Como, ¿no estáis contentos con nada o qué? Me cago en todo. Me parece de puta madre, joder. Claro, es como si no sale un físico porque ocupa mucho, mal. Si salen dos Blu-rays porque ocupa mucho, mal también. Pues, chicos, nada. Juega el pisoteciano. Que hablando de Final Fantasy VII Reverse, también, pues eso, pick del show, ¿no? Claramente. Claramente, gravísimamente. No sé si a ti te mola mucho la salen. A mí me mola mucho, pero tengo ahí una espinita clavada con el otro, con el remake. Que no he terminado el remake. O sea, hasta ahí llegamos todos. De cortocircuito ahí, de lo que no recordaba del original y de repente algo nuevo. Eso es maravilloso. A mí me, yo me he desconectado. Me desconecté de la saga y lo he intentado retomar dos o tres veces. He avanzado un poco más. De hecho, creo que estoy al final ya prácticamente. Pero no he terminado. Le quedan cinco minutos y... Es que me pueden quedar, cinco minutos no, pero a lo mejor me quedan dos horas. Y estoy haciendo el gilipollas. Pero no lo sé. Lo que me pasa es que, como tengo la memoria de un grillo, de Jiminy Cricket, como dice Abreal, me gustó mucho del remake, el principio. Y luego ya, cuando yo no me acordaba del juego original, me dio un poco igual. A ver, fue nostalgia. Fue nostalgia pura y dura. Pero bueno, no sé, tendré que retomarlo. A ver, eso sí, a nivel técnico, esto... Una cosa... También muy loco, ¿eh? Antes de nada, yo quiero señalar una cosa que a mí me ha parecido llamativa e incluso un poco preocupante. Porque que el Ojos Pocho se lleve este anuncio, que este anuncio pega perfectamente para el Showcase, siendo un exclusivo de PS5 que siempre gestiona de ellos los final y todo esto, y que se lo haya quitado este tío. No sé, no me... Ya, eso es un poco raro, ¿no? O sea, que no hayan hecho... Claro, que Square no haya hecho un Showcase, aunque sea pequeñito, para enseñar esto y tal. Es un poco raro eso sí. Sí, o sobre todo que no se lo haya cedido a Sony para cerrar el Showcase o algo así. Es que me parece muy extraño y que este tío se haya sacado esa ventaja, no sé. Yo le hubiera mostrado lo que os dije la otra vez. O sea, hubiera mostrado más en el Showcase y aquí lo he metido en un trailer nuevo y a correr. Vamos, independientemente de eso, tiene una pinta esto... No, no, al margen de eso, esto va a ser una pasada. Y además el rumbo que cogió la historia cambiándolo todo, a mí me chifla. Sí, hay gente, esto es como todo, hay gente que dice que está muy en contra, gente muy a favor. Pues que se juega en el original y ya está. Sí, es verdad. Así de simple. A mí me parece muy arriesgado y siempre que es arriesgado y ambicioso, como este y además que meten, joder, gráficamente es un portento. A mí me parece bien. Oye, ya que estamos, tío, pues si te sorprende con algo, pues casi mejor. Porque para eso tienes la remastería. Sí, para volver a jugar. Es verdad que lo que me gustó a mí un poco fue precisamente eso, encontrarme lo que ya conocía con un aspecto, vamos, que jamás hubiera soñado que tuviera. Pero también es verdad que, bueno, pues tienes la oportunidad de cambiar un poco la historia y de hacerlo un poco diferente, pues también mola. Porque jugarte lo mismo, ¿sabes? Si hay un componente tocho, argumental en el juego, si te lo van a cambiar, si encima te dan algo nuevo, coño, pues disfrútalo, ¿no? Y valiente además. Claro, claro. Muy valiente y más con un juego que no es, a ver, que es Final Fantasy VII. De los juegos más importantes de la historia, dirá yo. De los más influyentes o de los más, desde luego, de los más queridos. O sea, que tienes que tener juegos para cambiarlo como lo han cambiado. En fin. Siguiente. Like a Dragon Gaiden. Otro también un poco freaky, pero, ojo, yo me quedé bastante flipado. Aureal. Dando palmas con las orejas, supongo también. Hombre, esto es un valor seguro. Pero me llamó mucho la atención lo que está haciendo Kiryu de usar como gadgets o cosas de estas de espía o algo así. Pero yo tengo mucho interés de ver cómo van a contar esto y contar que va a ser como una especie de juego puente entre el final de Yakuza 6 y la siguiente saga, ya directamente Like a Dragon. Sí. Esta, vamos. ¿Qué se puede decir? Es dos incontestables. Sí. A mí está muy, muy bien. Me quedé con ganas de ver más gameplay, es decir, pero bastante, bastante bien. ¿Lazarín? A mí ya sabéis que esto me da un poco igual. Lo siento. No sé. O sea, me parece, me parece guay. Y, joder, Isshin lo arranqué y le veé fuerte, fuerte, fuerte. Me gustaban mucho las batallas. Importantísimo eso. Los combates me gustaban muchísimo. Pero se me juntaron muchos juegos. Qué raro, ¿eh? Y me dejé un poco ahí. Ya, tío, bueno. ¿Cone las gaunas? Hay juegos que tienen energía para engancharme y otros que, aunque me gusten mucho, salen mil mierdas. Y acabo jugando a mil mierdas. Pero bueno. Cuando te mueras, tío, en tu lápida pondrán eso, ¿eh? O sea, todos los juegos que arrancáis vosotros, ¿los termináis? ¿En serio? No, hombre, no. O sea, podéis jugar a todo lo que sale y todo lo termináis. No, no se has pillado. No se has pillado. A veces, pero algo más que tú, algo más que tú acabamos. Sí, puede ser. Pero, claro, al final, algo más que yo te acabas. Pero, ¿tienes 200 combates online en Street Fighter 6? Sí, que sí. Pues, evidentemente, yo destino mi tiempo de ocio a otras cosas que me enganchan, que me enganchan más. Y dándome la brasa, tío. No, no tiene la brasa, coño. Es verdad que Street Fighter 6 no tiene final. Tienes razón, amiguitos. Yo le dedico. Amiguitos, si te dan la razón al principio. Joder. Ahí dándome la brasa, tío. Qué no un taco sois, joder. A mí me la suda la tarina. A mí como si te... Me da igual. ¿Qué quieres que te diga? Me da igual. Es que de verdad, como sois. Hostia, está el Ubisoft Forward ahora mismo. Correcto. Y luego, ojo. Y luego, el de Capcom a las 12, que tengo una gana de ver el de Capcom también, que flipas. ¿Seguro? A las 12, ¿eh? Soy. Yo creí que era mañana. Mira. Vamos a pinchar en directo una cosa que se llama Capitán Laserhawk. Esto es la serie de animación que iban a hacer. Esto, qué maravilla. Pero se ha visto ahí como el logo de Watch Dogs, ¿no? No lo sé, pero de esto vamos a hablar la semana que viene. Así que tú mismo, chico. Que le den por culo. Adiós. Ahí está. Es que he salido y de repente me he encontrado esto en YouTube. Digo, anda. Qué maravilla. Sí. No sé qué me lo he enseñado. Y a partir de aquí, y eso que he quitado cosas, porque había un Regenade en el Summer Game Face este de la hostia. Joder, he puesto, he rebobinado y estaban haciendo una demo del Just Dance y es ridículo. Just Dance, ridículo. No puede ser. Hombre, venga, va, la voy a pinchar, la voy a pinchar. Que luego eso no lo vamos a comentar. Vamos a bailar todo el mundo. Toma y flasca. Yo ya he visto suficiente. Es que, de verdad, o sea... Vuelve Upa Dance. Qué bien. ¿A ti te gustaría que vuelves Upa? Ubi Dance. Es Ubi Dance. Es que me cago en la puta, tío. O sea, claro, luego dice, joder, Ubi, se ha ido a la mierda. No te jode. O sea, haz juegos, cojones. O sea, que esto da mucho dinero. Pues ahora, venga, a buscar el dinero a la puta calle. A tomar por culo. Es que, de verdad, tío. O sea, madre mía. Es que estos no los considero ni juegos. Pero bueno. Claro, tío. Pero al final, o sea, en serio. O sea, Ubisoft Forward. Y te pones a poner ahí el... Parece un anuncio de Benetton. Benettonel. Un poco, sí, eh. Joder. Bueno, va. ¿Por dónde íbamos? Tu cara mesida. Un paso adelante hacia la bancarrota. En fin. A ver si las compran pronto y se dejan de estas mierdas, tío. En fin. Ay, sí, por favor. Toxic Comando. Ya empezamos con la burria más absoluta. Esto sí que es, vamos. Pero Toxic total. ¿Por qué no dice? ¿No te gustan los trailers CGI chusqueros? Es que mira, hay que ser... Es que mira que lo hacen mal, eh. O sea... Ya que haces un trailer, tío. Por lo menos salgo bien. Digo yo, ¿no? Mira que Focus saca... Está sacando juegos muy buenos. Thank you. Esto es ultra genérico, pero ultra genérico, eh. Madre mía, sí. Te va a hacer un deporte hacendadesco. Pero, joder. Es que es feo, bah. En fin. De cojones. Una cosa... Saltar gameplay. Vamos a saltar al gameplay, que no hay mucho, pero vengamos para allá. Que es un poco, pues eso, matar bichos y sin más. Es como, oye, y si hacemos no sé qué, es como Dead Rising, dices. Ah, que ya lo han hecho. Bueno. No, no, venga. No, venga. Pero en primera persona, eh. Venga. Cooperativo, venga. O sea, el rollo es, eh, no sé, los juegos de matar zombies, bueno, a ver, no sé, o sea, yo no puedo decir nada porque a mí me gustó el zombie Army 4 este. No, pero esto no va a ser ese palo. Y Days Gone a... Y Days Gone, que... Pero ¿qué tiene que ver esto con Days Gone, cabrón? No, coño, le digo mundo abierto y... Sí, sí, es igualito, será cabrón. Coño, no te digo que sea igualito, te digo... Es más, en este caso, que Days Gone se vea encima de esto. Pero esto no va a ser... Ni siquiera va a ser mundo abierto. Claro, es un multi... Es un Le Foné de Folladet. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Es un poco... Que lo dirige, que lo ha hecho John Carpenter, que se dedica ahora a fumar porros y jugar videojuegos las 24 horas, a saber qué coño habrá hecho. Habrá que haber conectado aquí por Skype. Venga, tomad esas ideas y ya está. Pero ¿qué es lo que ha hecho? Nada, ha puesto el cazo mix y ya está. ¿Qué quiere? ¿Mi nombre en el juego? ¿Cuánto me pagas? Pues qué de puta madre. Tengo para más... Iba a decir otra droga. Pero bueno, para más cositas. Para más juegos. Recreativas. Y ya está. Y fuera. Es lo que hay. En fin. El siguiente. Ojo, cuidado. Yo tenía el tóxico allá. Sandland. ¿Qué ha pasado? Desapercibido. Y mira que dijeron que está ahí Akira Toriyama. Yo creo que dijeron 40 veces a ver si colaba. Bueno, a ver. Es como... No suena las caras. Sí, no suena los diseños. ¿A que sí? Es de Akira Toriyama. Qué sorpresa. Sí. Esto... Es decir que no pinta... A ver. Que no pinta bien tampoco. Pero bueno. No pinta nada. Pero porque es que la idea original... Ya estar en un desierto mucho tiempo... Yo creo que no es la mejor de las ideas, sinceramente, para hacer un juego de este estilo. Pero... Aunque esté basado en el anime, que por cierto, en España no lo conoce ni Dios. Es que... Ni Dios. Esto es una cosa parecida a lo del Ritmi de Saiyajil 2. Como van a sacar a una peli de una adaptación, que la peli tiene una pinta cien veces mejor que esto, pues se habrán dicho... Venga, tenemos estos 20 euros para un juego. Y que salga lo que salga. El rollo mola porque... O sea, se supone que hay un... Yo no sabía que estaba basado en un cómic, un manga, un anime o lo que sea. O sea, pero son todos los personajes genéricos de Toriyama, pero de forma exagerada. El robotín, el viejo, el no sé qué. Es un poco... Mira, el diablillo. Son todos... El diablillo que se parece a uno... Un personaje original que tenía que también era otro diablillo. No me acuerdo cómo se llamaba. Claro, claro. A eso me refiero. ¿Cómo se llamaba, tío? Y todo esto en un puto desierto, ¿eh? Ojo, cuidado. Era Go-Go Backman, ¿era? El que era el diablillo. Sí, 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 sí. Pues de Go-Go Backman me acuerdo de los juegos de Super bastante, la verdad. Claro, claro. Es que... Más que de... ¿Cómo se habla de los años que lleva autoplagiándose Toriyama? Dicen por el chat. Bueno. Un poco sí, un poco sí. Pero bueno, a mí esto... Esto me dice nada. O sea, a mí me dice totalmente... No te apetece jugar. No. Mucho a esto, ¿no? Qué va. Es que no entiendo nada. O sea, no sé lo que... No sé. No sé. Tío, tío. Y después de jugar a Final Fantasy X y si no te apetece un toque fresco. Ya ves, tío. Después de eso, un poquito así, bajar a los infiernos, tío. A que todo sea más feo y se puede peor. Para bajar a los infiernos, que es de las cosas que me enferman de los eventos de este personaje de los cospochos. Entonces, es lo de Nicolas Cage, que es que le encanta... O sea, que lo de Nicolas Cage, al fin y al cabo, es una skin de mierda. Porque te hay que decir que es una skin mal hecha. O sea, de mierda. Es una puta basura para el Dead by Daylight, que no importa absolutamente a nadie más a los cuatro que lo juegan. Y al resto no nos importa nada. O sea, pero te tienes que tragar ahí, hola, coleguita. Como si fuera su colega toda la vida. ¿Qué tal estás, Nico? Sí, además es un poco violento, ¿no? O sea, llegó el tío ahí... A mí me daba mucho asco. Y el... Y soy fan de Nicolas Cage. Era como, hey, dame la mano, colega. Y el otro le miraba como... Ya somos amigos para siempre. Sí, sí, sí. Te puedes llamar hermano. Correcto. Fue un poco violento, pero bueno. Y a mí me detuvo porque Nicolas Cage es muy bien, pero esto da mucho asco. O sea, lo de Dead by Daylight... O sea, ¿en serio esta gente está haciendo dinero con estas cosas? O sea, me parece ya el... Y están sacando constantemente personajes y DLCs y esto en streaming tiene mucha repercusión. Hay muchos youtubers que se dedican a esto. Sí, al final es un poco la gracia, ¿no? Correcto. Pero vamos a ver a... Es que la historia está en que el render oficial de Nicolas Cage es que ni se parece a Nicolas Cage. Dices, ¿cómo lo puedes hacer? Es un poco... Pero de hecho, de hecho, aquí está Nicolas Cage que tampoco se parece a Nicolas Cage. Que yo cuando salió dije... ¿Y el diseño ese que se ha puesto? ¿Ese flequillo? Si al flequillo a este hombre le crece en la nuca ya, el hijo puta, ¿qué ha pasado? Mira la foto de arriba que parece Rafael y abajo es otro señor también. O sea, es una cosa... A mí me flipó que todos los invitados y el ojo pochos llevaban teleprompter, pero él no. Él empezó ahí a cascar, a decir lo que le salía del pie. Sí, parece Jordi Wild. Sí, tío. Es verdad. Con la cara interesante. Jordi Wild Light. Qué horror. Y este hombre, ¿verdad que? O sea, rejuvenecido. No sé, no entiendo nada. Yo soy muy fan, lo he dicho. Él ya hace 60 tacos, ¿eh? Sí. Se me mola, intenta camuflar ahí la americana a la tripilla, pero a ver si se lo ve. Hombre, eso de camuflar, pues... Bueno, que... A lo mejor te has apretado mucho el pantalón, Nicolas Cage. Lo pasa bien. Y ojo que el Jeos también está de buen año, ¿eh? Se ha puesto... Mira, mira. Mira la tripilla, mira. No me lo he fijado, qué maravilla. Joder, Jadok en rosa, ¿eh? Cómo te gusta, ¿eh, Oreal? Venga. Vamos ahí al salseo. Qué asco. Madre mía. Hostia puta, tío. Qué maravilla. Pero en defensa de Nicolas Cage hay que decir que el tío es un fricazo. No solo de los cómics, sino de juegos también, que esto a ti te amolará. Sergio, que fue a una tienda y pidió un Bomberman y le sacaron aquí de play. Dicen, no, no, yo quiero el de Nintendo 64. El que tiene la banda sonora, cojonuda. Correcto. Y se llevó un par, se llevó una PC2 japonesa, se llevó los juegos ahí importados. Aquel tío no... Qué maravilla. No es una verdad. Bueno, si yo lo he dicho siempre, a mí Nicolas Cage, vamos a ser muy fan, a mí me encanta. Me parece... Me parece glorioso. Lo que pasa es que verle aquí al lado del amiguito. Es un poco Elvis, ¿eh? Ahora mismo. Sí, la verdad es que un poquito. También bien. No pasa nada. A ver, siguiente. Lazarin. Este sí que es tuyo. Remnant 2. El presupuesto yo creo que era debido a aumentar unos 10 euros en comparación con el original. Se nota un salto de 10 euros de calidad. Es que era exactamente lo que iba a decir. El rollo es que el primer tráiler aquí, el que salió, no recuerdo cuando fue hace relativamente poco, que dije, hostia, Remnant 2, que era la hostia de bonito, y esto es exactamente igual que el primero. Que a mí me encanta. A mí me la suda. O sea, me lo voy a jugar entero, sabe Dios. Pero es verdad que es prácticamente lo mismo que el otro, ¿eh? Es muy parecido. Bueno, a ver. Te pones ahora el otro y dices, uh, me he pasado. Pero tampoco es que sea... Está bien, está bien. Next Gen, Next Gen no es, ¿eh? También te digo. Una pregunta te hago ahora. O sea, ¿tú crees que tiene el mismo nivel gráfico que el Ice of Pi? ¿O está muy por debajo? ¡Qué caro! ¡Claro! ¡Claro! Es que ahora... Me tendría que jugar. Mira, es que no hay más que verlo. Es que esto es más plano que mi culo. Y además que esto es solo de consolas actuales. Es solo Next Gen. Ya, pero a mí eso, te lo he dicho muchas veces, Aureal, a mí eso no cuela. No, no... A mí eso no cuela porque, hostia, es que no quiero optimizarlo para la present Gen. Lo voy a hacer en Next Gen y tal. Y es una... Está claro que cosas como lo del tren este, que es bastante guay, mola mucho y tal, pero a nivel global, técnicamente, el Ice of Pi se mea en esto. Se mea. No se ve que se mea tampoco. ¡Coño! No, no. Joder, tío. A ver. Se mea, no. Que sea mejor, un poco va. Pero esto tampoco es que sea la hostia de la zariz. No, pues ya está. Pero es que hace un momento le damos un 6,5 al Ice of Pi. ¿Y a esto qué le damos? ¿Un 4? ¿A esto? Un 5,5. Ya está. Un juego que cumple, sin más. Pero no, te iba a dar la razón, Sergio. Si es que, al contrario, es un agravante que digan, no, no, esto es solo PS5 y Series X o Series y tal. Y luego veis una cosa que lo habrán hecho ahí de mala manera y que no aprovecha nada la nueva potencia de procesado. Ya me digas tú. Pues eso. De hecho, bueno, de hecho luego hablaremos. El rollo semi-Souls que lleva esto. El puto rollo roguelike a lo mejor se lo pueden ahorrar. Ya veremos cómo ahorrar, lo que he dicho. Se lo pueden ahorrar. Se lo podían ahorrar. Arrar, ahorrar. Pero el rollo cooperativo, Souls-like, sí. A Craft, ¿cómo era? ¿Cómo se ha apellido? Bueno, da igual. El rollo cooperativo, tres jugadores. A mí esto ya me supergana, vamos. Hombre, está clarísimo. Solo con los tres jugadores te gana. Como si ponen... Pero a mí el primero me flipó. A mí el primero me flipaba. Y que es puto como pocos. A mí esto, con que siga el mismo rollo, me vale. Y ya está. Ya corre. Ya está. Pero es verdad que técnicamente, hostia, la primera demo, qué bonito. Y esta ya... Bueno, la primera demo yo creo que estábamos todos, por supuesto, que un poco de downplay iba a ver. Eso es verdad. Correcto. Siguiente. Ya estamos terminando, ¿eh? Immortals of Aveum. Yo le sigo defendiendo este... No te digo a muerte porque tampoco te digo que sea la panacea. Pero, joder, no tiene mala pinta. Más allá del nombre, a mí los combates y tal sí me molan. ¿Yo qué queréis que os diga? No sé. No creo que invente nada. Parece que el nombre se lo ha puesto un desarrollador español, ¿eh? Que tiene en sí. Sí, la verdad es que sí. Un ojo, tío. A ti sí, sin convencerte, ¿no? A mí... Es que no termina de... Es que no sé dónde le voy a ver la gracia, la verdad. No... Es que no lo veo. No lo veo. Eso sí. Es que mira, lo que dice Dracan. Cosas con manicas en primera persona, para vosotros. No lo veo. Ya, ya, ya. No lo veo. Y la magia esa y tal. O sea, yo creo que ya hablamos de un juego parecido hace tiempo. Yo decía que si no había un arma... Yo qué sé. Hablábamos de los escarabajos. Esos gusanos asquerosos de Microsoft. El Abow. Se llamaba... No, no, no. El... El... Ah, coño. Eso igual dices. Sí, sí, sí. Vale, vale. Sí, el que era lo más desagradable que se ha hecho nunca. Correcto. Eso es a mí eso de coger un escarabajo y disparar caca ahí con el culo del escarabajo y cosas así. Se llama, coño. Pues no me hacía ni puta gracia. Y aquí esto lo veo un poco igual. Es el... Esa magia y tal, me cuesta un poco entenderla. Es que no lo veo. Es corn, es corn. Eso es. No sé, a mí tiene cosas que me molan bastante. Pero bueno, el problema que yo veo, y ahora te doy paso, Aureal, es que esto se va a perder entre todo lo que va a salir, pero vamos, esto no se va a comprar nadie. ¿Cuándo sale esto? En septiembre, ¿no? Sí. ¿Y qué salía en septiembre más? A ver que no... Hombre, no es que en octubre es cuando sale todo. No, no es que en octubre es cuando sale la pasta en septiembre porque sale en octubre. Total cosa es Starfield. Ah, bueno, claro. Efectivamente. Ya mal vamos, ¿eh? Sinceramente. ¿Quién va a hablar de esto con Starfield? Pues, ¿a qué madre mía? Solo con Starfield, ¿eh? Por no hablar de los cispas y todas esas cosas que son en salida. Claro. Que también te la, ¿eh? Así que... Así que muy bien. Manera de desperdiciar un lanzamiento. Supongo que se retrasará hasta... No sé, ¿hasta cuándo? Aureal, ¿qué te parece a ti esto? No creo que lo retrasen. Y conociendo a EA, les da igual todo. Lo tendrían ahí en un cajón esto y ya lo van a sacar. Es que va a ser justo lo que dices tú. Un juego, creo que va a ser por lo menos muy divertido y que se va a perder totalmente. Esto no va a tener una repercusión nula. Sí, esto no lo va a jugar nadie. O sea, sinceramente. Será un otro Titanfall 2, ¿no? De la vida. En plan, joder, fue la polla, no lo compro a nadie, pero joder, mejor juego de magia en primera persona. Pero bueno, y terminamos por todo lo alto con un nuevo juego de que lo tenía que meter. Porque sí, el Señor de los Anillos, que tiene una pinta lastimosa. Después de Gollum, de deleitarnos con esa vergüenza hecha a juego, vamos ahí a muerte con el Señor de los Anillos. Que es que, tío, qué mala suerte tiene esta licencia, tío. Que es que desde los tiempos de Play 2, corregidme si me equivoco, que salieron un par de juegos que estaban bastante bien. O sea, el resto ha sido un poco escoria, ¿no? Es Return to Moria, ¿no? Return to Escoria, sí. ¿Pero esto qué es, tío? Un enano dando con un pico ahí. Es que madre mía. Es que madre del cielo, ¿eh? Qué manera de desaprovechar la saga, macho. Tú imagínate el marrón del estudio este, marrón en todos los sentidos, porque ellos mismos deben tener una textura de mierda también, que dice, ¿qué hacemos ahora? ¿Intentamos arreglar Gollum? ¿O seguimos adelante con este? Con esta otra puta mierda. Sí, sí. Madre mía, es que, joder. Le recordaba malo, le estoy viendo ahora y digo, es que esto es horrendo, es que es una puta basura. O sea, es que es un juego malo de móviles, diría, ¿eh? Es un horror, tío. Madre mía. O sea, tenían que coger la licencia aquella de, ¿cómo se llamaba? El Señor de los Anillos, hostia. O las sombras de... No, la tercera edad. La tercera edad. No, 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 el que sacó, joder, ¿cómo se llamaba, tío? Salió en Play 3 y PC. El 3D60, ya sé cuál dices, sí, sí, ese era muy bueno. Que se llamaba, joder, ¿cómo era, tío? Que era cooperativo también, pero que para cuando salió todo el tema de los combates, del cooperativo y del loot, era algo que no se había visto en la puta vida. Y era acojonante, era buenísimo, era muy, muy bueno. Guerra en el Norte, War in the North. Sí, eso es, eso es, War in the North. Era buenísimo ese juego. Podían coger ese, hacerlo bonito y venga para adelante, porque yo creo que aguanta, bueno, mucho mejor que esta mierda que acabamos de ver, sin ninguna duda. Pero es que nos ponemos nosotros tres a hacer algo ahí con Unity, así a trastear y nos sale algo más potable, ¿eh? También te digo, no me jodas. A trastear ahí con el editor de mapas del Fortnite, ¿eh? Sí, sí, o con el Mario RPG, nos sale algo más de siempre. Pero bueno. En fin, de Mario Maker, perdón. Que para terminar, una noticia que me moló. Nitrodeck, que es el lado en este, o como lo queráis llamar, la carcasa esta para Switch, que tiene bastante buena pinta, ¿eh? Yo no he visto Precio todavía. Yo sé lo que es. Nitrodeck, no lo he visto por ahí hablando. Pues está bastante bien, ¿eh? Es una carcasilla ahí. Yo es que pensaba que era un juego y no tenía ni idea de qué estabas hablando. Ah, joder. Nitrolaso. Sí, es para meter ahí la... Vamos a ver el anuncio todos. Venga. Ah, sí. Es interesante el anuncio. ¿De qué hablan? ¿De comer? No, ni tan siquiera. Claro. De nitrolear ni nada. Joder, madre mía. Es que esto... Sí, es que tiene un nombre, tío. ¿Cómo se le llaman estas cosas, tío? Tiene un nombre. Nitrodeck. Oh, coño. Este tipo de historias, gilipollas. Pero... En general. Que no tiene nada. Es un complemento para jugar en portátil con, ya te digo, con los estos intercambiables, los sticks, como se está viendo, cruceta y esas cosas, botones y esas cosas. En fin. La parecida es gilipollez, pero tiene el soporte este para apoyarla de manera digna, como la OLED, que la otra es una puta vergüenza, con los títulos. A mí, a mí bien. Si cuesta un millón de dólares para ti, pero si no... Pues hombre, barato no va a ser. Barato no va a ser. Ya veremos. Pero bueno, en fin. Pues oye, hasta aquí el examen. Tiene un kit de sticks con hold sensor, que no tienen drift. Tiene una batería externa o algo así ponía, ¿no? Que ponía como que jugaran más... No, no, es esta no, no, que tiene batería más duradera y esas cosas. Supongo que es eso, que está incorporada y demás. No sé, yo lo veo bastante guay esto, ¿no? Lazarín. A mí esto me mola. ¿Qué quieres que te diga? Sí, pero... No sé. Está guay, ¿eh? Está bastante guay. Lo que pasa es que yo me quiero hacer con unos Hori split pad estos, que yo creo que con eso ya tengo suficiente. Esto me parece excesivo, a lo mejor. Vale, vale. No sé si sabes de lo que te hablo. Sí, 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 sí. Pero yo prefiero esto, también te digo. Pues sí, mola. Pero no sé. Pero bueno. Que... Que lo que decía, que hasta aquí el Summer Game Fest, que ya te digo. O sea, si analizas los juegos, que es lo triste, que pasa un poco como el PlayStation Show que existe. Si analizan los juegos y dices, joder, pues... Pues no ha aparecido el juego que está bastante bien y tal y cual. Pero yo la sensación que tuve de un poco morrayesco. Y claro, lo de siempre. Porque hemos hecho un filtro aquí de cojones. Porque fue dos horas de sopor. Al menos, no sé, quitando, te diría, 20 minutos. El resto para mí fue un coñazo. Es que tendría que hacer limpieza. Esa es mi opinión. Es que tendría que hacer limpieza en este tipo de eventos. Pero es que por la propia estructura del evento siempre va a ser esta mierda. Porque esto va a pagar los slots de distinta duración de las compañías. Y este tío lo que quiere es meter cuanto más mejor. A veces hace un poco ajuste para que no resulte tan largo y tan kilométrico. Eso será los Games Awards. Pero él no va a renunciar a esta estructura. Para perjuicio de los espectadores. Perfecto. Un poquito coñacil. Pero bueno. Pues vamos ya directamente al showcase de Xbox de ayer. Que así de primero yo tengo que decir que me gusta bastante como el showcase de Sony. En cuanto a estructura. Es decir, juego, juego, juego. Dar un poco la brasa. Juego, juego, juego. Cosa que a mí me encanta. Pero afortunadamente sin ser, también te digo, se lo pusieron yo creo que para rematar ahí a volea. Como a Lukaku el otro día. Pero la tenían que meter. En este caso ellos lo metieron. Y yo creo que bastante bien. Pero yo eché de menos un par de anuncios más para este año. Lógicamente es que es todo 2024 y todo 2024 y esas cosas. Y un par de cositas que me decepcionaron. Pero bueno, lo importante que era yo creo que estamos todos de acuerdo de Starfield. Donde está el sí o el no. Yo creo que bastante convincente. Aunque hay gente que le está diciendo que si 30 frames y tal. A ver, qué tipo de juegos a 60. No conozco a muchos juegos que van a 60 frames así. También siento un poco. Hay muchos motivos por los que no se puede hacer. Que a lo mejor se puede hacer. Pues vete a todos a ver. Pero no es norma en el mercado. No hay mil juegos así en el mercado que van a 60 frames. Pero un juego con esas dimensiones y es que... Pero bueno, así a bote pronto. Lazarín, ¿qué te pareció? A mí muy bien. A mí muy bien, la verdad. Hubo cosas que me decepcionaron bastante. Me esperaba otra cosa. Lo veremos ahora desde el primer juego. Sí, yo también. Creo que sé por dónde vas también. Igual que muchos también te digo. Sí. Pero sí hubo cosas que me molaron. Eché en falta alguna otra cosita también. O sea, me quedé con ganas de ver Contraband. Ya sabéis que a mí esa mierda me gustaba desde el principio. No sé. Yo creo que me he quedado un poco igual. O sea, ni fun ni fa. Como con PlayStation o el Summer Game Fest. Me quedo con un par de cosas. Y poco más. Hay algún juego que sí que me moló mucho. Starfield ya sabéis que, bueno, hay que reconocerle... Además, la mejora técnica. He estado viendo un par de cosas hoy. De lo que se enseñó hace un año. A lo que se vio ayer. Y hay un salto que se te caen los huevos. Sí. Pero no sé si será un juego que me juegue. Porque no soy muy betesdero. Y aunque me parece una proeza total y absoluta, no sé si lo jugaré. Claro, bueno. Esa es una cuestión. Pero bueno. Claro, claro. Casi. ¿Aureal? Pues cuando lo estuve viendo en vivo estuve un poco vinagres. Pero luego reposándolo en frío me ha parecido bien. Casi de los mejores, por no decir el mejor de lo que llevamos, de Pseudo 3. Pero con mucha diferencia. Y por lo menos ya están mejorando las cosas. Ya, a ver, sí. Que me pongo a pedir y ahora entraremos en las cosas que hemos hecho a faltar y eso. Y siempre puedes pedir algo más. Pero es un buen camino. Un muy buen camino. Y va a tener un 2024 muy jugoso. Si sale todo, claro. A mí me llamó mucho la atención que muchos de los grandes juegazos que esperábamos todo el mundo acaban con un 2024 al final. Que es como, bueno, a veces es verdad, pero es un poco tarde. Para mí es una de las grandes pegas de la semana. Claro, por agua. 2024 estaba hasta la saciedad. Sí, sí, sí. Eso hay que decirlo. Eso por un lado. Y luego por otro, a ver, yo creo que podrían haberlo hecho todavía mejor. Que han dicho luego a posteriori que se han guardado cosas. Entonces dices, ah, pues vale. Si es así. Yo hubiera aquí, pero eso es estrategia. Yo hubiera ido aquí con todo, sinceramente. Después de lo de que hizo Sony. Que madre mía, el desastre del Showcase. Quitando dos cositas. Y lo de Xamengame Fest, que tres cuartos de lo mismo. Yo por lo menos aquí hubiera ido con los tanques a morir. Lo digo, de verdad. Yo no me hubiera guardado nada. De nada. Juntando este con el de Sony. Me molaría que hubieran ido a fest party o a exclusivos los dos. O sea, yo tengo esto. Tú no. Yo tengo esto y tú no. Tomar por culo. Y enseñarán ahí un poco. Vale, y que hubieran metido más de lo que se guardaron, ¿no? Sí. Porque si no se te queda cortísimo. Demasiado cortísimo. Y le dejas a ojos pochos todos los fest parties. Me parece bien. Sí, mira, ese planteamiento sería la polla. Está guay, ¿eh? Lo que hace Nintendo, de manera un poco forzada, porque no hay... Sí, bueno, tiene más remedio. Eso es. Pero me molaría ese plan. Me parece bien. Y eso que... A ver, ya vamos a empezar directamente. Empezaron para mí, y si digo otra cosa, miento, con una decepción bastante grande, como es Fable, porque me parece un juego muy feo. Otra cosa no. Desde el punto de vista estético, ojo. A mí Fable me parece un juego muy bonito. Siempre me parece muy bonito, pero a mí el diseño... Pero eso es personal, ¿eh? A mí... Desde el diseño de la protagonista, que estoy por supuesto que se podrá crear el personaje como siempre, tal y cual, a mí la estética no me gusta. Si digo otra cosa, miento. Ojo, en cuanto a estética. Otra cosa es el juego en sí, ¿eh? Que por lo menos, coño, que no daba un duro por verlo y técnicamente es la... Vamos, de puta madre. También es cierto que esta gente la cosa no... No sé. Es que no vamos... O sea, es que Fable no pretendía ni ser realista, ni... O sea, a mí esto me parece otra cosa. A mí esto me parece una decepción total. O técnicamente es la hostia. Es la rehostia. Pero... Es que la llaman pajera y se queda aquí a perpleja la pobre... A mí me ha gustado muchísimo el sentido del humor. Ya, pero Fable no era esto. Es que a mí es lo que me pasa. A mí Fable me gustaba el rollo que llevaba. O sea, esto es un juego de fantasía con mucho humor. Humor inglés. Joder, con el... ¿Cómo se llama este hombre? Richard Ayoje. Ya, voy a dejarle a dejarle a dejarle. De Aidecraft, sí. Pero Ayoade, ¿no? Sí, Ayoade. Pues a mí eso me parece muy bien, pero no... Se pueden casar, pero que no lo llamen matrimonio. Bueno, pero bueno. Se pueden hacer un juego, pero que no lo llamen Fable. Que no sabemos cómo va a ser el resto del juego. Que estamos jugando un tráiler... Acuérdate del tráiler aquel de The Outer Worlds, que era todo en plan coña. Bueno, es verdad. Que no sabemos. Pero vamos, que a mí, para ser Fable no me... O sea, técnicamente es loquísimo. Es una cosa loca. Pero como Fable... O sea, no sé qué es de gameplay y qué no es. Es que no... No sé. Creo que es demasiado pronto para enseñar nada. O sea, y han ido por un lado que a mí no me ha convencido. Ya está. Sí, bueno, pero eso va en gusto. A mí yo esperaba algo más fantasioso, más colorinchi, te diría. Hombre, fantasioso es... Sí, se ha ido un poco al realismo, ¿no? Un poco. Sí, al realismo raro. Y con caras de personajes poco extrañas, al menos en mi opinión. Pero bueno, oye, eso es cuestión personal. Todavía no sabemos. Si hubieran hecho rollo caricatura, estaría diciendo... A mí es que este tipo de gráficos me parece una mierda, como ha dicho antes. Podría ser también. No estarías contento con nada, lo sabemos perfectamente. Es posible. ¿Aureal? A mí sí, porque yo la saga no soy un fan, ni un talibán tampoco. Me da lo mismo. Así que a mí me gustó mucho. Y yo creo que la parte esta de cuando está peleando con el gigante sí que era gameplay, por lo visto. Y si eso va a ser así al final, va a ser un pepinazo. Hombre, gráficamente... Hombre, no lo sé. Luego Beto, ¿sabes? Pero Playground, otra cosa no. Pero gráfico te es... Gráfico te siempre hace. Sinceramente. Pero bueno, ya te digo. A mí me quedó un poquito más así. Y luego metieron, yo creo que un poquito... No muy de manera acertada, le hubiera metido más atrás. Suits of Midnight, que me quedó un poco frío. O sea, mira que me gusta bastante la... No sé si la estética, pero el rollo que llevaban así, tal y cual. Pero lo de las caras se movían de manera un poco rara. Y es que no se vea nada. O sea, yo no me quedé diciendo... Pero y ahora de esto de qué va. O sea, que parece bien, pero no sé qué cojones es. No sé de qué va. ¿Aureal? No, yo tampoco. Me pareció un poquito una estética Borderlands en tercera persona. Y no me dijo nada. Ahí ya empecé a mosquearme un poco porque lo que decía Aaron Greenberg de gameplay y gameplay... No, no, claro. O sea, ya desde el principio dije... Un personaje tocando la guitarra, pues me la suda, lógicamente. No, a ver, como a nivel visual mola. El rollo que parece, pues eso, una Orleans fantasmagórica y un poco ahí, pues eso, con monstruos y tal, pues tiene su gracia. Pero no sabemos lo que es tampoco. No es una aventura de Telltale Games, ¿sabes? Estamos aquí flipándonos. Es que claro, gameplay, gameplay, mis cojones, básicamente. Yo me quedé aquí y ya te dio un poco frío porque dije, hostia, sí, pero esto de qué va. O sea, yo esto le hubiera metido un poco más de Regenade como al final de... A lo mejor mola mucho, pero es como, vale, la temática la tengo clarísima. Enséñame de qué va el juego. O sea, no sé qué coño es. Sí, e insisto, a mí las expresiones faciales y tal me parecen un poco raras. Pero bueno, voto de confianza tiene, por lo menos es original. Y siguiente, que nos quedamos con las ganas, a menos yo, Star Wars Outlaws, de ver algo de gameplay que, en teoría, la habrán enseñado ya, pero tiene una pinta, esto, bastante buena, al menos en principio. Hostia, es verdad, se veía el gameplay y ahora seguramente lo están enseñando en el evento de Ubi, ¿no? Sí, sí, que luego lo... ya lo comentaremos la semana que viene, pero en principio bastante bien, ¿no? La Zanin, si a ti que te la suda Star Wars, bien, ¿no? La verdad es que fue, yo creo que fue lo más espectacular que vi ayer, ¿eh? Para mí sí. Parece que fue... Para mí sí. A ver, espérate, ¿vamos a poder conectar con el tráiler de estreno mundial? Ah, no, este es el de ayer, yo creo. Sí. Bueno, da igual. En fin, esto es la polla, esto es la polla. Pero esto decían que era Inenjay o era CGI, porque me parece que no, sí. Es que decían que no iba a haber nada de CGI, ¿no? Decían. Pero... Pero... Ojo. Ah, bueno, ya. Amigo. Con las sutilezas y con las cositas. A ver, yo creo que eso es una CGI como mi cabeza, porque si me dices que esto no es una CGI, ya... No, 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 totalmente, vamos. Sí, sí. O sea, como está hecho el bichejo que se está viendo en pantalla, ni de coña creo que sea eso en juego en sí, no me jodas. Ojalá, ¿eh? No puede ser juego, pero cuidado cuando veáis el Final Fantasy XVI, ¿eh? Sí, bueno. A ver, vamos. Cuidado con ese motor también. Que esto, bueno, a lo mejor es, o a lo mejor no. Yo creo que ya estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí. No queda nada. Pero bueno. Es verdad que sería muy loco si fuera el motor gráfico esto. Pero es que cuando veáis el Final 16 hay cosas que, bueno... No, pero esto tiene la iluminación típica del CGI. Porque ahí esto no está hecho con un motor. Luego ya habrá que verlo. Luego ya con... Bueno, la semana que viene ya lo comentaremos tranquilamente y ya está. A ver, un poco de Regenade que he hecho limpia, pero tenía que dejar alguna cosa porque según parece ha gustado. El 33, este Immortals, un Rocklight con 33 ahí cooperativo que ya de... Disconnect. Disconnect. Madre de la mierda esta. Me da igual. Qué madre mía, tío. Una estética genérica, lo digo ya, estética genérica para lo que son los Rocklights. Es un puto Hades cooperativo. Correcto. Es un puto Hades cooperativo. Pero es Hades, pero es copia. O sea, esto es denunciable directamente. Es denunciable. No porque Hades... Porque Hades es... No, porque Hades también copia a otra cosa. Que también. Pero a nivel de estética, el comportamiento de las flechas, el... O sea, es que esto es denunciable, tío. O sea, que poca puta vergüenza. En serio. Sí, sí, sí. O sea, que sea un cooperativo para 33 personas me parece original. Me parece divertido. Puede ser una cosa guay. Un gauntlet con 33 personas y el Diablo 4 es un coñazo. Mola con 4 personas. Imaginaos esto con 33. Yo para encender ahí al chat. Correcto. En fin. Esto es una... Esto es un... Esto es ridículo, tío. O sea, es que es ridículo, tío. O sea, tienes una idea buena. Vale, pero no le copias la estética a Hades. Es que es todo idéntico. Es que es... Además, nuestro juego favorito. Joder, encima, ¿sabes? No me interesa lo más mínimo. O sea, nada. Cuando sale mucha gente, a Carlos seguro que le encanta. Posiblemente, claro. El Vampire Savior. Es que, claro, ahora es la ira de Dios, no de Hades. Es una cosa... De todas partes, voy a decir que esto es lo de siempre. O sea, que están muy bien los indies porque ofrecen muchas cosas diferentes y tal y yo los compro. Pero de un tiempo a esta parte, los indies... No ofrecen todas las cosas diferentes, ¿no? Eso te iba a decir. La originalidad de ciertos indies empieza a brillar por su ausencia. A mí no sé mi opinión, lo digo así de claro, ¿eh? Es un poco... Pero bueno, y este es un buen ejemplo porque esto es un... Yo cuando le dije, ostia, que creía que era, sinceramente, primero algo de Hades y dije, ostia, no. Sí, sí. Estaba buscando Hades por algún lado y dije, ostia, esto es un poco canteo. Pero bueno. A mí me parece un poco ridículo, pero bueno. Sí, es un poquito así. Siguiente. Payday 3. Que me esperaba un poco chusta. No me gusta nada el género, pero por lo menos técnicamente bastante decoroso, ¿no? Bueno, es que eso para ser el género que... Y de dónde viene, ¿eh? Ojo, cuidado. Bueno, pero eso es porque no te fijaste en los personajes. No en los protagonistas, sino en los NPCs. Mamma mía. A ver, este tiene que ser el que, bueno, se ha divertido para jugar en cooperativo. Que tenga su gracia multijugador y tal. Vamos, es verdad que técnicamente, si ves el 2, que yo lo probé hace seis meses o por ahí, se me cayó un ojo al suelo, tuve que estar buscando en una hora. Con lo cual, vale, hay un salto que no está nada mal. Y tiene que ser divertido, pero... Uf, no lo sé. O sea, no me mola. Pero ¿y a ti esto por qué no te mola, Lazarín? Pregunto, ¿eh? No lo sé, tío. Yo creo que... A ver, yo empecé... Es que esto me pasó un poco como en el Rainbow Six Siege este. Que lo empecé a jugar con colegas cuando llevaba cuatro años en el mercado, que es que no tenía ningún sentido. O sea, todo el mundo se sabía todo, no tenía gracia. Y el PDI 2 igual, lo empecé a jugar cuando llevaba seis años en el mercado o algo así. Y claro, técnicamente es feote, no es nada ágil con determinadas cosas. O sea, cosas que ya dabas por hecho que se habían superado a nivel de desarrollo, de mecánicas y tal. Es como, pero qué viejo está esto. No, no, es que esto es viejo. Y digo, joder, es que esto es un shooter lazarino, tío. O sea, te lo juro. Es manual, ¿eh? Yo creo que el concepto de Payday me va a molar. Y esto puede estar muy guay. Ya veremos en qué queda. Pero bueno, no lo sé. No lo sé. Ahora hay que probar. Ya te digo que si es muy parecido al 2, que no... Es que cuando lo fui a jugar es que no pude entrar. No pude entrar al juego por mil motivos. Entonces no sé si me gustará. Pero bueno. ¿Lo real? A mí no es mi género. Este cooperativo no. Lo probaré saliendo en Game Pass, pero más allá de eso no... Qué fuerte hay que decir. Todo, bueno, todo. No sé si todo, pero si no es todo el 99% Game Pass Day One. Que por un lado bien, pero por otro me empieza a preocupar un poco el tema de decir, joder, es que todo lo que sale, si sale todo, 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 todo en Game Pass, ¿quién coño se va a comprar un juego? Y luego pasa... Y luego pasa... Joder, se ha ido al mercado de los videojuegos y de la mierda. Hostia, y por qué no habrá sido. Es que ahí estamos. O sea, no vamos a debatir más este rollo, porque es que ya lo tenemos claro. Es que no hay mucho más que tocar. O sea, que para el usuario bien de primeras, pero luego... Hostia, es que son muchos ya. Pues, haciendo un inciso de eso, tendrían que poner las barbas a remojar y fijarse en el cine, porque todo lo del streaming ha resultado ser una estafa piramidal y está destruyendo la industria. Están jodidísimos todos los estudios, todos los servicios, porque están viendo que eso no va. Que la gente pasa, la oferta es todo morralla y al final las películas buenas se pierden y no tienen repercusión. Y tenían que fijarse un poquito en eso. Vale, vale. A ver, siguiente. About. Otro con un nombre horrendo. O sea, sinceramente horrendo. Un poco genérico, pero a mí me sigue... A mí me gusta, la verdad. No tiene mala pinta en absoluto. Lo que pasa es que tenía que dar una vuelta al tema de nombre CIL, ¿no? Yo creo que... Eso ya no. Es otro de los nombres guapos. Yo creo que... Yo he conocido ciegamente en Obsidian. Sí, sí. Y esto va a ser divertidísimo. Y además que este sí que me creo que salga a mediados de 2024, porque a mí me gusta la estética, pero tampoco es una cosa que digas, esto necesita 80 años de desarrollo. Es un motor y unos gráficos que los puede gestionar bastante bien actualmente las consolas. En este caso las... Hombre, yo es que, fíjate, en ese aspecto he de decir que, al menos en... Y no solo en Xbox, sino en general, y con algunas excepciones como Final Fantasy XVI o Forza Motorsport, de lo que luego hablaremos y tal, punto de vista técnico, en general, yo no sé si opinas lo mismo que yo. Yo no estoy viendo unos juegazos de decir, esto es la polla, esto es tal, pero ni tan siquiera para One y PlayStation 4. O sea, dices, pues están bien, pero tampoco estoy viendo unos pedazos de graficazos en ninguna conferencia de decir, esto es acojonante. No. Insisto, con excepciones, pero son excepciones, ¿eh? Sí, bueno, por suerte hay excepciones todavía. Yo vaticiné que con el Real Engine 5 todos los juegos iban a ser muy bonitos, pero la gran mayoría va a ser una puta mierda. O sea, esperemos que siga habiendo excepciones. O sea, no te digo puta mierda, pero lo que estamos viendo de algo, pues su juego resultó bonito, tal y igual, pero no me parece una cosa de locos técnicamente. Obsidian tiene buena mano para hacer unas mecánicas divertidas, originales, hacer una narrativa cachonda, pero técnicamente no son máquinas. Lo que pasa es que te digo este porque sé que está empantado, pero me parece... Ya, ya, pero bueno, en este caso encaja. Pero bueno, yo vuelvo a lo mismo. ¿Veis esto? Qué bonito, ponernos el final. Coño. Ponernos el final que se mea y se caga en Obsidian y en 3-1. Pero bueno, pero extendiéndome un poquito a lo que dice Sergio, que es una cosa que también lo pensé en el Xamangain Fest. Es que, joder, ¿cuántos nos vamos a comer de cross-gen en 2024, chico? Ya, manda huevos que en 2024... Sí, sí, que puedes dar una patada y te sale la PS5 o las series. Es que son 11 años, eh. O sea, en 2024 va a ser 11 años. Está bien de ese peaje. Carlos Sarranz viendo a vos dice, si me dices que esto es Play 4 me lo creo, pero yo no me lo creo. O sea, es que ni tan siquiera me parece que sean techo de Play 4. Lo digo así de claro. O sea, es que estamos hablando de Play 4 y One. O sea, estamos hablando de consolas que han puesto, han metido un gráfico de la hostia y ves esto y dices, pues está bien. Pero tampoco me parece una cosa... Juegos de Play 4 o de One que están bien o bastante bien incluso, pero sin más. Que ojo, que yo entiendo que no todo puede ser triple A si también lo compro. Pero coño, alguno más podría parecer, digo yo. O sea, si no hay una diferencia con algunos títulos y no hay un salto acojonante, pues tenemos un problema. De hecho, la gente, yo conozco a muchos que dicen, ¿para qué coño me voy a comprar una Play 5 o una Series X? Yo digo, pues sí. O sea, no sé que seas, pues como, no sé, muy, muy, muy como nosotros, que lo queremos tener todo y tal. Y el exclusivo le quieres, pues para pocas cosas. O sea, es que Final Fantasy XVI te diría que es rara, Avis. Es decir, un vende de consolas ahora mismo... Sí, yo creo que es el primero... Esto lo hablamos el otro día de qué juego era. Que decíamos, esto no te vende una consola y tal. No recuerdo qué juego era, pero Final Fantasy XVI sí te vende la consola. Pero vamos... Joder, para mí, si lo ves, si lo ves, si te lo van a joder. Sí, sí. Y además es que o te compran la Play 5 o no juegas. Que ahí es donde había que ir. Pero es verdad que no pueden hacerlo antes. Porque mira lo que pasó con... Por ponerte un ejemplo, que yo creo que es por eso medillo de baja del Game Pass. Hi-Fi Rush. Exclusivo de series 6 y series X. Y ves el juego y dices exclusivo. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no, júgalo en la nube. Pues como Returnal. Bueno, pero ahí todavía, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Se puede hacer en Play. A ver, si Horizon Forbidden West se puede hacer en Play 4 o tal, este se puede hacer prácticamente... Mira, joder, pero bueno. Pero a mí me parece bastante valiente que digas, vale, se va a poder jugar solo en la versión tal y lo veas y digas, bueno, hay una serie de detalles que todavía, bueno, puede. Pero, tío, si tu excusa para sacarlo solo en la nueva generación es válida, o sea, si es un Final 16, un juego que realmente digas, pues es que no se puede hacer de ninguna manera, pero hay cosas, tío, que no tienen mucho sentido. Sí, 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 ahí compramos todos. De hecho, no nos estamos comiendo esta generación con patatas, pero bueno. Siguiente. A ver, este es un poco, está dando bastante que hablar, ¿eh? Por lo que he visto. Senuas 2, bueno, Hellblade 2, básicamente. Senuas a Crefice, tal, no sé qué. Que yo, muy bien, desde el punto de vista técnico es una cosa acojonante, pero yo empiezo a estar un poco así otra vez 2024. Es decir, que no sale tal, y quiero ver algo de gameplay ya, de verdad, porque esto parece un poco walkie simbolito. Este tráiler me pareció la mayor puta mierda que he visto en la presentación. Muy mal escuchado, sinceramente muy mal escuchado. Este tráiler, o sea, que es ya el tercero, que tendrían que sacar una cosa aquí, que te quedase flipando, y te ponen un vídeo de ASMR con las voces de la tía. Sí, tío. Está muy mal elegido. O sea, técnicamente, puede que sea lo mejor que vamos a ver en 2024, lo que tú quieras, pero como juego esto, o sea, a mí este vídeo es que me dio un sueño, o sea, te lo digo en serio. Decía que se acabe ya esta mierda, o sea, ¿qué cojones me estáis enseñando? Además es que es muy bien la cara y tal, pero es que lo que le rodea al personaje tampoco es una cosa que digas, madre mía, es la primera vez que lo veo. Y, bueno, aparte de que el 2024 yo lo voy a coger con pinzas, ya os vale cinco añitos a que habéis estado aquí viviendo de la teta de Microsoft tan ricamente. Y yo no cuento con que salga el año que viene, honestamente. Si no sale esto el año que viene, apagáis, vámonos. Si no sale esto el año que viene, a mí me da absolutamente igual. O sea, yo ya esto, yo ya le he hecho la cruz. A mí esto me parece un coñazo. A ver, salvando, a ver, que no, ¿cómo decirlo? Que no estamos hablando que Hellblade muy bien y tal, pero que no estamos hablando de Resident Evil, de Final Fantasy, es decir, de una saga que la vas a esperar sí o sí, un Zelda que si se retrasa bien, te da igual. Que Hellblade, lo que tú dices, hay mucha gente que piensa con Lázaro, que si sale bien y si no sale, pues bien también. Me da igual. Y es que no me lo están vendiendo tampoco. O sea, ¿me vendes esto? ¿Qué cojones me está vendiendo? ¿Una película? Yo el trailer me quedé, cuando terminó dije, no me lo puedo creer. Las animaciones faciales, que estamos en el 99 ahora, para que me vendas un juego con las animaciones faciales, que sí que está muy bien hecho. Que además ya lo sabemos si lo han hecho. Claro, es que ya lo hemos visto 20 millones de veces, tío. No me acuerdo cómo se llama, la chica está rubia. No, que sí. A mí esto me pareció una puta farsa. Y a ver, a ver, rociación cromática, bla, 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 bla. O sea, venga, sí, que Unreal Engine ya te hace esto. Cualquier demo que te hagan los de Unreal Engine ya te lo enseñan todo igual. O sea, es que tampoco se llama el puto juego, cojones. O sea, la demo aquella del gigante y tal me pareció la hostia. Es que eso fue la boya. Hemos visto esto para atrás, hemos visto esto ahora y es como, pero ¿qué me estás contando? No sé. Y esto, bueno, luego llegarán los defensores a ultranza de Microsoft y hablarán de pelijuego, los juegos de Sony. Te enseñan esto, ¿eh? Y esto, ¿qué? Es que, claro. Es que, no, pues ya esto no es pelijuego, esto es otra cosa. Pero bueno, siguiente, para mí, no digo que sea lo mejor, pero a mí la gran sorpresa y soplo de aire fresco que me quedé bastante flipado del, te diría, iba a decir del Xbox Showcase, pero también te diría en general, con dos cojones Capcom sacando Path of the Goddess, que me parece que es una auténtica locura. Es decir, una fumada de la hostia con todo, o sea, es que no sé cómo decirlo, o sea, todo el folclore que se te puede ocurrir y un poco más con el caleidoscopio por ahí danzando. Y dices, ¿pero qué es esto? O sea, me parece súper refrescante y yo estoy in, independientemente de que sea bueno, malo o regular, simplemente por tener los santos huevos de poner con la que está cayendo. Ojo, ojo, que es lo de siempre, ah, es que hay indis que tal, sí, pero aquí hay pasta. O sea, tú ves esto y dices, coño, aquí han metido, Capcom ha metido pasta, no te digo que sea, han metido aquí pasta, que al principio he de decir que creía que era Onimusha y casi a Cibeles hasta que dije, esto no es Onimusha ni de coña. Y dices, ¿qué pollas es esto? No sé cómo lo visteis vosotros. Es que es justo esto, tío, de Capcom te esperas otro Monster Hunter, perdón, una expansión, un Resident o no sé cuánto, pero esto es una cosa arriesgada dentro de los parámetros de un AA, AAA. Han sacado, han ido adelante con una nueva IP y además creo, es Day One, esto sí que es Day One en Game Pass. Sí. Que van con todo. Y, joder, de eso luego se les puede elogiar por esos cojonazos, la verdad. Sí, sí, que luego vete tú a saber porque es un hack and slash y tal. Sí, pero tiene pinta de hack and slash, pero no sé, no sé lo que será al final, pero a mí me parece acojonar. A mí es que ya todo lo que hace Capcom últimamente, dices, mira. Sí, sí, están en modo, tío, ahora. Es que sí, 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 pueden hacer lo que quieran. Están ahí, pueden hacer lo que quieran y todo, lo hacen muy bien, tío. O sea, de hecho, me llamó la atención y me desperté un poco ahí porque había caído un poco en el... Sí, yo también, ¿eh? No sé, yo he hecho de menos este tipo de juegos porque a mí me recuerda mucho la época de, iba a decir, de Play 3 y 360, sobre todo de 360. Esta parte, la animación del personaje ahí me parece la polla. Sí, 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 sí. Me parece acojonante. Lo que pasa es que la cámara se pone demasiado lejos. Bueno, pero ya... Yo no sé... No es como un hack and slash tradicional, no sé lo que será al final, ¿eh? Pues, sí, esperamos, yo aquí de momento estoy comprando absolutamente todo porque de los santos huevos de crear algo, ojo, pero es que encima es una IP nueva. O sea, no es que digas, bueno, meto algún concepto nuevo, pero lo llamo Resident Evil, no sé qué, por aquí. Sí, por ahí hablaban de que tenía cierta relación con Okami, no sé qué, o sea, que era algo como en el universo este... Ojo, con Okami, que si tiene relación con Okami, ojo, cuidado, ¿eh? Saga para... Ya estaría, ¿no? Súper comercial, como todos sabéis. O sea, te quiero decir que aún así... No, no, pero quiero decir que no era una IP nueva, nueva, que tenía cierta relación, pero vamos, tampoco... Te digo, con dos cojones. Y ahora vamos a SEGA con Like a Dragon Infinite Wealth, que me partió bastante la polla con el... Me parece bastante gracioso el... Pobrecito. Sí, ahí en pelotas. Es que no le pasa una buena... Pero me preocupa un aspecto, y ahora te dejo hablar tanto a ti, Lazarin, como a Aureal, es para que no se me olvide. Y es que, no hemos dicho antes que el... ¿Cómo se llama? El Like a Dragon Gaiden saldrá el 9 de noviembre, y este pone principios de 2024, y dice, hostia, yo no sé si se le está yendo un poco... O sea, lo veo demasiado juntos en lanzamiento. Pero el Like a Dragon Gaiden es un juego más pequeñito. Sí, pero me da igual, coño, es un Like a Dragon. Igual quieren que haya aquí en plan vasos comunicantes, y que uno genere momento el primero, y luego a raíz de eso ya la gente se engancha y se pide ya este también, para saber cómo sigue la historia. Puede ser, puede ser. Vamos, más allá de eso, muy bien. Yo compro mucho. Es que te han puesto un cartel estratégico como si estuviese empalmado. ¿Cuál es el cartel este que hay ahí? Sí, a mí me pareció muy bueno. O sea, bastante gracioso, la verdad. Que me hubiera gustado también ver algo de gameplay, pero con esto, pues mira, te ríes y bien. A ti está el avisto el gameplay. A mí, a mí lo del jiji jaja, ya sabes que... Además, como no conozco un poco la saga, me dio un poco igual. Es como, bueno, vale, pues muy bien. Pero no sé, un poco... Da igual. Me dio un poco igual, ¿eh? Está guay, joder. A mí Chivan me hace bastante gracia, la verdad. Me parece un personaje bastante molón, pero bueno. Siguiente ya. Terminando, ¿eh? Forza Motorsport. Que ya ha confirmado el 10 de octubre, día de mi cumpleaños, muy bien. Juego que... A ver, yo creo que no hace falta que pongan ya nada más, que sí que es la polla. O sea, sinceramente no hay nada más que decir. Que este juego es de lo mejor que en velocidad y técnicamente es una cosa ya obscena. Yo cuando lo veía me acordaba de Gran Turismo y... A mí me flipó la secuencia esa en la que aparece el productor, yo creo que es. Con el Cadillac y con el Chevrolet, con el Corvette. Y sale el fondo que tiene detrás. Es imagen del juego. El coche parece imagen del juego también, pero no. O sea, está tan bien hecho que dices, es del juego, una polla, no es del juego. Y el tío ya, la cámara se mueve hacia atrás y ves la pantalla del juego, que es lo que hay en el fondo. Pero luego el tío es de verdad y el coche es de verdad. Pero yo pensaba que el coche directamente era... Que lo habían puesto del juego, pero no, no. O sea, está tan bien hecho que... Sinceramente. No puede ser de verdad o no. Sinceramente, Lazaro, te acuerdo que te he dicho antes de Mortal Kombat. Y que te he dicho, ¿tú crees que esto ya está hecho en la lucha o tal y cual? Y me has dicho, no, se puede mejorar, porque yo creo que se puede mejorar. Yo creo que ya en juegos de coche se podrá mejorar, pero yo creo que esto ya... Nos va a costar, Dios y ayuda, distinguir una entrega a otra, qué juego es. Cuando veas vídeos, es decir, yo no sé qué juego es. Nada, nada. Yo creo que está muy complicado ya. Yo aquí, lo que he hecho, lo que ha hecho el propio Forza es mejorar el entorno. Mejorar el escenario público, que es las únicas cosas que por lo que todavía lo detectas, lo puedes distinguir y creo que ese será el camino, quitando ya la jugabilidad. Como hagan, pero esto, en octubre, como para coger una excedencia entre este y todo lo demás. Madre mía, tío. Madre mía. De la maridera. Pero bueno, lo que estaba diciendo, terminando, vamos con Metáfor Refantacio, que lo tengo que leer porque es un nombre, pues eso, muy tal. Me parece otra locura japonesa que yo estoy muy dentro, independientemente de que luego sea bueno o malo o regular, pero por lo menos es algo diferente de Atlus. Hombre, contigo, con eso contaba. Ya, tío. O sea, esto es un Shin Megami Tensei rarísimo camuflado, con una ida de olla de historia de tres pares de cojones. Yo estoy muy, yo estoy bastante dentro, aunque simplemente sea por eso, por decir, joder, no es un RPG más. No es como si ves, pues como el otro, el otro, el Sandland este, que dices, pues bueno, o el Tales of, no sé qué. Tú ves esto y dices, joder, qué cojones es. Por lo menos es un juego muy reconocible dentro de un género que, joder, que cuesta de un tipo a esta parte los JRPGs diferencian los de otros, pero me parece un concepto muy raro, al menos para mí. ¿Compras eso o no, Lazarin? ¿O tampoco? Sí, pero es que me parece un juego de Play 3, y a mí es que el rollo tan manga y tal me tira muy para atrás. Es que me parecen todos iguales, tío, lo siento. Lo siento a los que les gusten, pero es verdad que me parece todo lo mismo. O sea, esto podría ser un Persona 3, un 4, un 5, un su puta madre. Me parece demasiado igual. Joder, la interfaz es muy... Esa es la interfaz de la misma. Es que, joder, macho, vaya cara tienen. A mí, nada, esto no jugaré en la puta vida. Me ha quedado... Así te lo digo. Me ha quedado clarinete. Aureal. A mí sí que me atrae. Esto, a los de Atlus, se les va muchísimo la pinza y en todos los sentidos de los juegos que hacen, y sobre todo a nivel de historia. Y también me alegro por el hecho de que hayan hecho esta asociación tan buena con Microsoft, de sacar juegos y sacarlos en Gamepad. Y, joder, es una oportunidad perfecta para meterte en las sagas que tienen y en esta nueva. Correcto. Que además, por cierto, aparte de este, también me va a sacar el remake de Persona 3. Sí, Personas Táctica, que tiene bastante buena pinta, pero, joder, sí, es un poco atracón. A mí Persona 5 Táctica me parece bastante más atractivo que esta. Sí, mola. A mí también me mola. Persona 5, ¿no? Sí, con los personajes hay chibi y tal, pero porque a mí te mola mucho Final Fantasy Tactics, que ya nos conocemos todos mucho. Sí, claro. A mí todo lo que sea, o sea, siempre me va a atraer más este rollo de juego de... De bien, ¿eh? Pues eso, de estrategia por turnos, que un RPG animesco, pero vamos, con mucha diferencia. Bueno, y ya terminando, pero Clockwork Revolution, que han hablado muy bien de él y tal, y a mí, por lo menos, o sea, tiene personalidad, pero a mí no me interesa demasiado. Para mí fue lo mejor de la presentación. ¿En serio? Para mí de lo mejorcito también. Una sorpresa muy grata y... Sí, sí, sí. Y muy loco. Y con varia un farco detrás, que es otro que es un valor seguro también. Y esto es una fumada importante. Con todo el rollo sea de reescribir la realidad, puedes salir a... Sí, es verdad que el... A mí eso... Las cosas del tiempo, ya sabéis, que me tocan un poco los huevos. Por eso me ha sorprendido el hacer. Ya, tío, pero... A este le habla de break. A mí el rollo que tiene me mola. Me mola mucho. Me parece un poco... Un poco Wasteland también, así... Como una realidad un poco alternativa. No sé. Steampunk es un poco... Bueno, no lo sé. Es un poco Bioshock, pero de coña. A ver. A mí me mola. Me mola. Si yo todo eso lo compro, la ambientación y todo eso, sí, pero a mí lo del tiempo y 27.000 tíos a la vez ahí haciendo lo mismo, pero hacia atrás, hacia delante. A mí eso ya... Un poco fuera. A no ser que luego me mole, pero... Bueno, habrá que ver. A mí lo único que a mí me ha gustado es el rollo ese final de... Saldrá cuando salga. Ah, sí. Yo me descojone. Te dije, venga, eso es. A tomar por culo. A tomar por culo. Bien. Claro, tíma, si tiene que ponerte 2025, pues dices, mira, para eso no pongo nada. Sale cuando esté hecho. Tomar por saco. No sé. A mí ya tendría que jugarlo para ver cómo va el tema de las mecánicas, pero me parece un rollo ahí, una movida. Decía, hostia, que tengo que jugar 50 veces y no sé cómo luego se montará una partida sobre otra. Que no, que yo no estoy para estas cosas. A menos así de buenas a primeras, pero luego ya veremos. Y luego terminamos con que estuvieron ahí enseñando a lo bestia. Están bastante acabado, sorprendentemente acabado, gratamente acabado. Starfield, sí, porque, joder, había dudas. Que sí, que les quedaba a ser 30 veces. Las críticas estaban 30 veces por segundo y tal, pero a mí todo lo demás me parece bastante bien quitando chorraditas. Que a mí lo que más me preocupa es el tema de los mundos, que hay demasiados y se genera de manera procedural, cosa que me da un poco así. Y el tema de que me parecen demasiado grandes y demasiado vacíos. Pero si mejoran eso, o sea, y hay cosas que hacer y tal, a mí lo que vi de gameplay y de posibilidades, todo eso me parece, me parece la polla, lo mejor que se enseñó. El gameplay me parece acojonante para un juego de estas dimensiones. El que estamos hablando, eso es. Va a ser un action RPG, por decirlo de alguna manera, en primera persona y tal. El gameplay me parece la hostia, me parece la pollaza. Me flipa lo de poder viajar a otros planetas. No sé. Es verdad que me va a pasar un poco como a ti. Yo creo que lo voy a ver demasiado grande y me va a superar un poco. Y es verdad que yo nunca he entrado al juego de Bethesda, no me ha gustado, no he sido jugador de juegos de Bethesda en ningún caso. Entonces no sé cómo me va a encajar, pero tiene que ser bastante guay, la verdad, va a ser bastante guay. Y lo que decía antes, técnicamente hay un salto de lo que parecía un Fallout hace un año a esto. Hay un salto importante y ha dejado de parecer tan Fallout y ser algo bastante diferente. Correcto. Aureal. Yo creo que esto va a ser una joya y un quema horas como los Fallout. Además, tienen esa cosita que siempre te engancha de perderte, de explorar y todo eso. Y ya es una escala tan gigantesca como esto que va a seguir la vía espacial. Yo creo que va a ser un paso. No, va a ser la hostia. Va a ser un antes y un después en el género, en muchas cosas. Está claro. Va a ser la hostia. Y tercera persona y primera, que también viene. Sí, sí, yo jugaré en tercera. A mí con lo de tercera persona me han ganado directamente porque en primera... Lo bueno es que gente como yo alter, es que mola porque yo no sé, yo creo que alternaré. Mola bastante. Yo creo que los tiroteos en primera y el resto en tercera, pero vete a saber lo que hago. Pero vamos, esto pintado. Además, me moló porque en el tráiler hay algunas cositas que se ven fallos de cuando se matan a algunos que se ven ahí los personajes de maneras físicas un poco extrañas. el rato. Lo cual me parece bien. Oye, es que es así. Pero es que esto además tiene una escala absolutamente absurda. Desde la nave que puedes diseñar y todo el nivel de detalle que tiene y todo lo de la exploración va a ser inabarcable. Es lo que hicimos. Es para jugar a esto y no jugar a nada más. Y lo que decías tú al principio del programa que han aprovechado el tiempo desde que la última vez y le han metido un subidón. Sí, se nota bastante. parece un poco cutrillo porque es la realidad y de rehusar lo que hemos dicho mil veces el motor ese que ya odia bastante. Pero ahora ya es, sí, efectivamente, ha pasado de eso a un juego totalmente nuevo. O sea, me parece algo totalmente diferente y es que es muy loco. Es que lo ves y dices madre mía. Y ojo, de hecho, yo me acordé, ¿sabéis de quién? Bueno, ¿de qué juego? De Mass Effect. Que dije, ojo, ¿eh? Cuando me hagan más efecto, que le van a estar llorando sangre decir, hostia, ¿y ahora qué hacemos, tío? Si lo nuestro no llega ni se parece a esto y el Andromeda fue una auténtica basura. ¿Qué pollas vamos a hacer? está claro que Mass Effect quería hacer esto pero no daba para, o sea, era imposible llegar a esto. Habéis visto que han metido el personaje este de Oblivion, uno rubio, tipo elfo, que iba detrás de ti que era muy pesado y lo han metido aquí también pero ya adaptado. Esto me parece, o sea, que cada planeta sea diferente, o sea, que tenga su fauna diferente, sus mierdas diferentes y tal. O sea, a mí, yo espero que haya una misión principal y que vayas a 10 planetas de los 857.000 que hay porque si no, yo creo que me cansaré, pero... Yo voy a pasar de las principales. Pero es lo que iba a decir, la gente que le mole y tal y cual, yo no sé cuántas horas pueden echar a esto, yo es que pone tan cuantos años, ¿eh? Sí, es muy loco, es muy loco. Bastante, bastante bestia y además que se ve que no han trampeado, o sea, que esto es así, el juego es así, a tomar por culo y bastante bien, que luego están, pues eso, 60 frames por segundo, pues a mí me gustaría... Sí, pero yo creo que, o sea, tienes que sacrificar algo, a estas alturas de la vida, no puedes hacer un juego tan gigantesco con tantas posibilidades, que te puedas hacer la nave, que te puedas hacer no sé qué, que te puedas, que el gameplay sea la hostia, que puedas explorar planetas enteros y a 60 frames, estás contando, o sea, vamos a ver, la siguiente generación o yo qué sé, o sea, siempre tienes que sacrificar algo y esto ya es perfecto o abarca infinitas cosas en todo como para... Además, he leído esta mañana un pequeño artículo en el que hablaban que al igual que Fallout, todos los objetos del juego ocupan una posición en todo el universo del juego, por decirlo de alguna manera. O sea, hablaban de una coña de alguien que quería ser ladrón de sándwiches, en una de las naves del juego y acumularlos todos en un sitio y tal. El juego sabe exactamente dónde has dejado un sándwich en un planeta, encima un árbol, en todo momento. calcula todos los objetos del juego, sabe dónde están en todo momento. O sea, hay una serie de detalles que o lo pones a 60 frames o mantienes todos esos detalles. Eso es un poco el rollo. Y no sé, o sea, yo no le pido 60 frames a esto. O sea, tal y como está planteado, es que no, o sea, prefiero sacrificarlo y tener otras cosas que no tiene nadie, que no tiene nadie. Sí, me parece, ya lo insisto, a mí lo que empleé me parecía, dice, hostia, las armas, a nivel de armas, yo no sé, no sé si los Fallout eran tan así, me ha recordado un poco a Destiny, a las armas tan, el diseño ahí tan guay que tienen las armas de Destiny. Sí, salvando las distancias porque, joder, pero sí, claro, teniendo en cuenta que es el género al que pertenece, es que es un juego cuidado. Claro, es que, pero es que es eso, es como, o sea, vas a hacer un gameplay acojonante que ningún juego de características similares no tiene ni una cuarta parte. Vas a hacer, pues eso, las batallas en la nave, o sea, es todo, o sea, es tenerlo todo, tío, me parece la hostia. Dicen por ahí que son muy graciosos, que si se comen el sándwich que si los tendrás a 60 frames por ciento. Claro, si te lo metes por el culo te pones a 120, tío. Vaya tela, pero bueno. Es que vaya, vaya, voy a les, la madre que os parió. Pues oye, que hasta aquí, hasta aquí la actualidad, no está mal. no, pero antes de despedirlo del showcase. No, no sé, os iba a decir general impresiones finales. Hasta qué actualidad e impresiones, te digo, ya sí general, tanto de Summerfest como de, como el showcase, Aureal. Pues el Summerfest lo ventilo rápido, ya lo que hemos dicho, un evento a la altura del personaje y tampoco con nada demasiado relevante. Quizás Final Fantasy, pero vamos, quería, centrándome en el de Xbox, a pesar de lo bueno que fue, que ya digo que es el que más me ha gustado, ya está bien con el temita de algunos estudios. O sea, Machine Games, nada, The Initiative, nada, los que están haciendo el otro, el de Contraband, tampoco nada. Es que mira, lo hablaba con, me lo comentaba antes Nacho o Requena, entre 2014 y 2019, Machine Games, que sí que a otros tiempos, de otros desarrollos más baratos, bla, 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 pero en ese tiempo sacaron cinco juegos. Desde que los han comprado no han sacado nada. Correcto. Han hecho un anuncio. Han hecho cinco juegos cutres y luego han dicho venga que Microsoft te va a apoyar económicamente para que hagas los juegos bien. No, no, es que ya los juegos que hacían estaban bien. Sí, sí, es que, y esa es la cuestión y si me dijeras que, bueno, es que Microsoft solo tiene un par de estudios pero tiene, ¿cuántos tienen? Más de 20 o los que sea y, chico, ahí seguimos desesperando y estos están a la sopa boba ahí bebiendo de la teta de Microsoft y qué bien se vive ahí. Nos pagan el alquiler y la hipoteca. Ya te sacaremos, ¿no? Es verdad que a lo mejor hay otro tipo de exigencia o una exigencia mayor, evidentemente. o sea, me refiero no laxa sino una exigencia a nivel de, o sea, tú has hecho tantos juegos de esta calidad, o sea, necesito que me hagas uno que esté muy por encima. Sí, pero y eso requiere eso requiere unos 20 años aproximadamente en el azar y muy bien. ¿Qué te coño? No sé. Yo eché de menos, o sea, aparte de lo que dices, yo eché de menos algo de Machine de Indiana, por ejemplo, que nada de nada y lo de presentar No te digo una fecha, un trailer, un teaser, algo, una cosa para decir estamos trabajando pero no... Un poco así, pero bueno, en general bastante bien, pero yo insisto, yo hubiera ido más a si se guardaron cosas yo las hubiera mostrado todas, sinceramente. Hubiera ido ya a muerte, pero bueno, en general bastante bien y por decir algo lo que me he dicho al principio, algo más para este año hubiera estado también pues guay porque hay mucho, mucho, mucho 2024, pero bueno, en fin. Si sale al fin y al cabo... Tenía en cuenta lo que está enseñando Ubi, bueno, se habrá terminado ya, pero bueno, lo que ha enseñado Ubi, lo que ha enseñado Capcom luego, o sea que todavía trae sorpresas. Correcto, pero bueno, me refiero en cuanto a exclusivos, así que nada. Sí. Y poco más, vamos con la guinda, ¿no? Que por cierto, llevamos ya dos horas y dos horas y cuarto. No está mal, pero ya ha sido peor. Yo sabía yo que... Y no está galleta, podría ser peor. Que vamos con el top, ¿no? A ver, explícalo, Lazarín, que la idea es tuya. Pues esto es una gilipollez que se me ha ocurrido porque había en el barrio, cuando eres joven y pequeñico y esas cosas, en la revista, cuando te llamaba algún lector por teléfono y te preguntaba por algún juego, había gente que los nombres los decía regular. Básicamente, o juegos que, bueno, que, que, como decirlo, coloquialmente... ¿Qué es lo que yo he hecho? ¿Qué es lo que yo he hecho? Claro, claro, o coloquialmente había juegos que tenían un nombre como ya apetado socialmente y se le llamaba así. Entonces, bueno, era un poco un top rápido y para partirnos el ojete, básicamente. Va a ser un poco quiz. O sea, os voy a decir cómo se le llamaba. Tenemos que adivinar, ¿no? Eso es. Y al final, lo digo desde ya, el número uno, mío, si lo adivináis, os voy a dar un minuto, tanto a vosotros como en el chat, os regalo un Final Fantasy 16, por ejemplo. Es imposible. Adiós. Es imposible que la dejes. Es imposible de la dejes. Y luego llega la situación. Estoy mandando a WhatsApp. Dame una pista, cabrón, dame una pista. Luego lo miraré en el chat. Oye, necesita ayuda, si alguien lo adivine y tal, pero es que no lo vais a adivinar. Y no porque sea imposible, tal igual. Dime, dime. Vamos rotando. Como queráis. No, yo hago del, si lo mío son 10 minutos. Yo lo hago del tirón, luego tú y luego Lazarín, que Lazarín tiene más. La verdad. Yo tengo más coña que otra cosa, ¿eh? Tiene más barrio. O sea, todo lo que voy a decir son nombres reales que alguien en algún momento le ha puesto a jugadores. Sí, sí, lo mío. Lo mío también, pero lo mío es más otro. Mira, voy a poner el número 10 para, este es facilito para que os hagáis una idea de cómo va, de cómo va el tema. El, el Carlos Sainz. ¿Cómo sí? El Carlos Sainz, que yo creía que era solo de mi barrio, pero luego era general. Está la vida. De hecho, a mí me costó, es que de hecho yo creía, eso me pasó, yo creía que se llamaba así, de hecho, hasta que dije, no, coño, pero tal. Es el ejemplo que voy a poner, que es el World Reality Championship de Gaelco. El World Reality de Gaelco, mira, correcto, te estaba poniendo el vídeo y todo. Eso es, que por cierto, pedazo, cómo me gustaba este puto juego, eh. Buah, grandísimo, tío. Te conté, yo creo que esta anécdota la conté el día que fuimos al templo del arcade, yo creo, que, que no podían, no podían emularlo en el MAME, porque tenía un chip de encriptación bastante puto, y fueron incapaces de desencriptar las ROMs del, del, del juego, y fue el, el creador, el programador del juego, el que llegó al, al main project este, el proyecto de MAME, y le dijo a tomarla, tomarla, tomarla en la clave de desencriptación y emular el puto juego de una vez, que ya no quiero para nada. Así que, bastante guay eso. Correcto, pues eso, por ahí, por ahí van los tiros, que eso, eso se llamaba en todos los lados, yo creo que era solo en mi barrio general y que el juego se llamaba así, pero, pero no. En los sites de toda la vida. Sí, de toda la vida, efectivamente, pero bueno. A ver, siguiente, los siguientes van a ir, el orden que he establecido ha sido de más fácil a más chungo, entre comillas, pero vamos, teniendo en cuenta que era lo que había, que también te digo, sobre todo, todo esto va, casi todo de mi barrio, es decir, de Usera, es decir. Casi todo de mi barrio. Bueno, casi todo de mi barrio, no, todo de mi barrio, a no ser que haya alguno como el Carlos 6 que rompa fronteras y esas cosas. Siguiente, recreativa, vamos a jugar a la recreativa de fichas. ¿Cuál puede ser? Fichas, pues el mayón. No. Tetris, Tetris. Tetris, correcto. ¿En serio? ¿Pero había alguien que no llamaba Tetris al Tetris? Fichas. Fichas, que lo primero que pensaba he dicho, no, no, o sea, no puede haber alguien que a Tetris no lo llame Tetris. Y de hecho, yo le llamaba también muchas veces a las fichas, porque en el carril era pequeño, pues fichas. ¿Qué juego de meter fichas? También es cierto, he de decir que muchas veces cuando yo iba a los recreativos, a ver, o tenía el mueble con el nombre impreso tal y cual, o las máquinas de usera básicamente que eran el mismo mueble una y otra vez realizado tal. El vídeo líder, un... Y la historia está en que yo el menú, por así decirlo, no lo veía casi nunca. Sinceramente, o sea, yo veía jugar y entonces, claro, o aparecía el nombre del juego, te lo sabías, o muchos de ellos, pues como te digo, el Carlos Sainz, pues el Carlos Sainz se llamará así. No tengo en mi cabeza la pantalla de tal, sinceramente. Me encanta, me encanta lo de fichas porque sí, evidentemente, no voy a acertar el primero. No, clarísimo. No voy a acertar ni este. No puedo, vamos, ni de coña. El primero es de coña, pero vamos. Mira, está diciendo una Videosonic, yo tengo una Videosonic en casa, ¿la queréis? Correcto. La tengo a medio desmontar. Si alguien la quiere, que se la lleve, que me la quite. Ah, bueno, dicen Inventate, no, todo esto es totalmente verídico. No, no, claro, todo esto es verídico. Y además, no sé, me inventaría otra cosa, no sería tan simple como el siguiente, al de las bolas. ¿Cuál es el de las bolas? El punk. Correcto. Claro. Es que esto es así. Siguiente, este, este es muy fácil, sobre todo para ti, la zarín, pero para ti esto no tanto. El de los Kumukis. Ese no, ese no, yo no voy a decir nada, que ya también me lo sé. Willow. No. Es que le llaman así, a los Kumukis. Una más y te dejo, ahí está. Noble Dragon, correcto. Si es que tal cual. Sí, tal cual. La cosa, bueno, este es un poquito más así, este sería imposible de acertar, a no ser que me hubieras escuchado, o que se es muy, muy flique, es que era el fútbol de paredes, que lo metí en un top hace, pues hace poco, que no sé cuál era. El fútbol de paredes, esto lo has comentado, ¿no? Hace poco. Sí, correcto. Este es el fútbol futurista. No, es el soccer shootout este, ¿no? De Capcom. que yo le llamo a el set stage, bueno, ya no, porque jugamos a una versión japonesa, pero era nuestro querido fútbol de paredes, que además yo le llamo así, le llamamos así siempre de manera cariñosa, porque de hecho no sé ni cómo coño se llamaba en japonés, te lo digo así, claro, tenía los 10 que te pones lanzando, y yo, ¿cómo coño se llamara esta cosa? Pero luego aquí salió como soccer shootout. Es correcto. Lo que pasa es que, bueno, me costó encontrar el modo ese de jugar con las paredes, pero igual, igual, si no pongas el nivel de la que... Era esto. Eso es, eso pero con parejo, siempre que veo el balón digo, joder, chaval. Vaya pedazo de sandía. Vaya pedazo, ya te digo. Una sandía pintada de blanco, tío. Pero yo no sé si me acordaba, o sea, si en su día era consciente del tamaño del balón, o me la ayudaba. Es que era un tamaño loquísimo, pero bueno. Qué fuerte, macho. En fin. Maravilla de juego. Siguiente, al del lobo. Este también es muy fácil. ¿Al del qué? Al del lobo. ¿Al del lobo? A jugar al del lobo, a la maquinita del lobo. ¿Al Terez Bispe? No, pero... Estoy pensando en ese también. Al Sago Dancer. Correcto. Vale. Qué bueno. Claro, tío. Por bueno, sí, 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 que esté muy bien. Este, a ver, este se le conocía, bueno, esa es una parte, Stripfeater. Es el literal. Al Stripfeater. Con eso, sí. Stripfeater. No, Stripfeater, no, Stripfeater. Que decías, joder, tronco. Mira que es difícil pronunciarlo así de mal, hostia. Pero sí. Qué maravilla, tío. Si es que... Si es Streetfighter es evidente, me decía, joder, tronco, que cuesta decir, mezclar ahí el español con el inglés de manera un poco me... Y además, por cierto, en mi barrio también se le conocía como al de las bolas, o al de las bolas azules, por los Hadoken, que es evidente, o al del bestia, al de la bestia verde, o le llamaban perro verde y cosas así por Blanca. Por Blanca. Perro verde. Hijo de puta feo. Perro verde. Qué maravilla, tío. Sí. Este tenía como... También te digo, tenía varias acepciones porque, claro, estaba por todas partes. O sea, en mi barrio Streetfighter 2, por todas partes. Está diciendo Dracan que había uno en su barrio que lo llamaba Stray Fitcher. Ese es el juego de pipi entrada. Es que, claro, es que aquí hay mucha... O sea, yo creo que con el mío vamos a sacar ahí cosas, ya verás. Qué cositas. Siguiente, este es top 3. Venga. El del cementerio. Que es fácil también, claro. Mi cabeza es súper fácil, pero tú también lo tienes. Sí, sí. Correcto. Bueno. Claro. O Ghost and Ghost. O Ghost and Ghost. Este caso era el Ghost, supongo que por edad y esas cosas, que sé que el Recomi, yo no sé si le llega a jugar en su día, pero sí. Este es el Ghost and Ghost. Siguiente. Y este es el top 2. Este es el top 2. Este mola, no por difícil, este me hacía bastante gracia. El dragón es sin mazmorras. Yo no le llamaba así, pero había uno que le llamaba así y decía, tío, el dragón es... Y mazmorras, quizás. Es un poco... ¿Será el King of Dragons? No. Es más fácil si lo piensas. ¿Seguís a la round? No. Pero por ahí van los tiros... ¿Golden Aix? Golden Aix. Correcto. Ahí está. Hostias. Claro, claro. Pues sí. La verdad es que sí. Qué buena. Bueno, coño. No sé. Y luego el número 1, este es imposible. Este no... Os doy un minutito, esto no vais a adivinar ni coña. Al de la araña. No. Empieza cuando... El Gas Panic. El Gas Panic, no. No. ¿No es el Gas Panic? No. Ostras, el de la araña... El de la araña... El de la araña... Te dio un minutito para ganar un Final Fantasy 16. Tal cual. Venga, toma. Hostia, chaval. ¿Algún tipo contra que saliese con la araña? El Splash no era tampoco, ¿no? No. Que yo creo que también salían ahí arañas. No. Chaval. Spiderman dice por ahí. Pues va a ser que no. Y mola la explicación, que luego lo he pensado y digo, hostia, pues el caso es que siendo pequeño y reduciéndolo hasta tal, pues sí. Que además de decir que yo también le llamo... De hecho, creo que le empecé a llamar yo así al de la araña, porque no sabe cómo se llama. Ojo, y no es recreativa, ¿eh? Pisteis, que no lo he dicho. Esto no es recreativa. Es buena pista. Sí, no es recreativa. Bueno, yo no le jugué, bueno. Yo no le jugué en recreativa, mejor dicho. Chaval. Ah, este es imposible. O sea, además, y cuando os diga el porqué, vas a decir, vale, vete a tomar por culo, tío. Vete a tomar por culo. Lo estoy mirando también, ¿eh? En el chat, y yo creo que no lo he adivinado ni Cristo Dios. Y efectivamente, Carlos Arran, ¿ves? Carlos Arran ya sabe lo que hay. Seguro que no le sale ni una puta araña. Por supuesto. Hostia puta. Nada, tío. El némesis de MSQ. Pues porque la primera nave, la primera nave que te sale, que salía así de arriba y tal, no sé qué, y le tenías que disparar en el centro, pues parecía una araña. Pues sí. Madre mía. Madre mía, chaval. Por eso te digo, imposible totalmente. Sí, sí. No había araña. Claro, es que yo el juego de la araña, o sea, la recreativa de la araña era el Gals Panic, que salía. Le han dicho, aquí le han dicho, le han dicho todo, todo puto adiós en el chat. Claro. Le han dicho 20. Ay, los cochinotes, es como nos gustaba ese juego. Ah, qué guapo, eh. Anda que decíais el juego de las tetas, eh. No, el de la araña. No, el de la araña. A que no se te escapara en casa ahí. Mamá, que me voy a jugar de las tetas. Correcto. Qué guapo. Bien. Aureal. A ver, yo tengo siete, que es una listita que he sacado de, pues, de colegas, de novias, que te he dicho, y que se inventaban los nombres. Eso puede ser glorioso, eh. Es muy buena también, eh. Y de, y de mi madre, que, que también hacía uno muy bueno. El primero, el primero jodidete. Strom Zurmond. ¿En serio, tío? Esto lo decía una chica que conocí. ¿En serio? Que decía, ay, yo quiero jugar al Strom Zurmond. Es que parece, parece el nombre de un actor raro, eh. ¿A que sí? Un poco de una película de serie Z, así de, protagonizada por Chuck Norris. Strom Zurmond. Este lo tenía que haber puesto el primero porque no lo vais a adivinar. A ver qué están diciendo en el chat. No, ni idea. Tumor de tormenta. Tumor de tormenta. Tumor. Tom Ryder. Hostia, qué maravilla, tío. Qué maravilla. ¿En serio? Te lo juro. Te lo juro. Grandísimo, grandísimo. Este, este es muy facilón, pero, este me lo ha dicho César, me lo ha dicho mi colega Chuy, que trabaja en una tienda que muchas veces le vienen pidiendo juegos y esto. Y le pidieron el Call of Duty Wii. ¿Call of Duty Wii? Sí. ¿Por World War 2? Sí. No jodas. Hostia, qué grande. Hostia, la verdad es que me meto en la mente de los estúpidos rápidamente, soy muy tonto. Eso te iba a decir, demasiado rápido lo sacas, ¿eh? Claro que era W, W, palito, palito, con lo cual era uy, efectivamente. Dice, pero si esa consola ya no existe, señora. No, se llama así. Madre mía. Muy buena esa, ¿eh? Bastante. Este era, este de mi madre que me veía jugando a él y me lo decía mucho. Ya estás otra vez con la banda del musulmán. Adiós. Este es jodido. La banda del musulmán. Pero que era Assassin's Creed. Ya está con el juego ese de la banda del musulmán. No lo vais a adivinar en la vida. Ni puta idea. The Beast of War por Dom. Oh, ya. ¿Te acuerdas que tenía la barba esta? La banda del musulmán. La banda del musulmán, ¿eh? Hostia, chaval. Qué maravilla. Ese es imposible de sacar. Está mal ese, es jodido también. O sea, ese es mucho más difícil que tu araña de los cojones. Sí, correcto, sí. Este de una amiga porque creo que, yo creo que la tenía manía o me tenía manía cuando se lo mostré porque le dio mucho miedo, se cagó, la verdad. Eras un survival horror. Esta es la pista principal. Junkie teñida. ¿Qué era Silent Hill 3 o qué? Sí. Es que claro, evidente, con esa falda de Junkie ochentera y tal. Junkie teñida. Junkie teñida, tío, muy bien. Ese mola, ¿eh? De hecho, habría que cambiarle el nombre. Sí. Junkie teñida, muy bien. Junkie teñida 3. Este es otro de mi madre. Este le va a gustar a Sergio. Currito y el duende. ¡Me encanta! Currito y el duende. Currito y el duende me encanta, tío. No sé qué cojones será, pero me parece un nombre acojonante, tío. O sea, déjate de racha tan clank, tío. Currito y el duende. ¿No se os ocurre? No sé, lo único que cuando piensan duendes pienso en Golden X, pero Currito no está por ningún puto lado. No, hombre, Currito y el duende será, pues eso, como Jack and Daxter o algo así. No. Zelda Ocarina of Time. Porque iba con Navi. ¿En serio? En vez de llamar el hada decía el duende. Y a él le llamaba Currito. Currito, tío. Hostia, qué maravilla. Link es Currito. Qué bien, tío. Link es Currito, bien tirado, ¿eh? Curritos Awakening, ahí, tío. Y como todo el mundo sabe. La Currilla of Time. Joder. Este también es para notas. Hostia, este no era una novia, sino el padre de una novia y cuando sabía que yo trabajaba en revista de juego y esto decía, ah, no, no, si yo también he jugado mucho, a mí me gustaba mucho este, el Sugar Baby Low. Sugar Baby Low. Hostia, Sugar Baby Low. Por edad, qué juego podría jugar este hombre. Hostia. Pero qué cojones, tío. Sugar Baby Low, fonéticamente. O rendís. Espera, espera, espera. A ver. Fonéticamente, a ver. Sí. Sugar. Es que, tío, lo de la última palabra, tío. Sugar Baby Low, que parece el nombre de un chicle bajo el azúcar. Parece el nombre de un grupo musical, tío, de los 80, tío. Ni puta idea, tío. Nada, me rindí. Super Mario Bros. Hostia, putas, chaval. Madre mía. Sugar Baby 2, ahí, Sugar Baby Low. Hostia, qué maravilla, tío. Uf. Yo quiero conocer a ese hombre que me cuente algo. Qué maravilla, sí. Joder, qué bueno, tío. Y ya con el último, que siempre me descojonaba porque siempre lo decía mal. Esto es una recreativa que ya he mencionado otras veces, no es X-Men, que podía jugar a cuatro. Cova Rubia. ¿Qué son las tortugas ninja o qué? Sí. ¡Cova Rubia! Yo pensaba que decía eso. Pero lo más preocupante, lo más preocupante es que Lázaro las acierta con demasiada... Yo lo tengo clarísimo. Pero a ver, si para... O sea, soy idiota. Soy idiota. Entonces yo, toda la frecuencia idiota me llega directamente al cerebro. Y es que el tío lo decía y siempre, venga, el Cova Rubia. Cova Rubia, tío. Hostia, yo cuando has dicho... O sea, no hacía falta ni que me dijeran lo de los cuatro jugadores, nada. Lo tenía clarísimo. Eso podía ser eso. Ah, está guay, ¿no? Venga, sale bien. Estamos ahí ya, ya hemos terminado. Sí, sí, te toca. Qué maravilla. A ver, conocimiento personal de Lazarín. Yo aquí tengo que contar un poco, o sea, más que... Es que esto es más gracioso que de adivinar. Porque, a ver, tengo un par de bonus por ahí. Pero bueno, de hecho tengo 11 porque me he acordado de uno. Es que tenemos un colega en la revista, Angelito, de Toledo, que era un tío muy gracioso de tener un restaurante. Nos traía comida de vez en cuando. Venía de Toledo y nos traía croquetas que hacía él. Con las pintas que llevabas como para no darte comer. Imagínate. Pero los nombres de los juegos los pía a regular. Entonces, está en el ranking. Está, por ejemplo, Chicken. Chicken. Sacan. Es el Tekken, tío. ¿En serio? El Tekken para él era el Chicken. Chicken, pero como si fuera Chicken, ¿sabes? Pero Chicken, sí. Es como un crack, un crack. En ese plan os voy a decir toda la de Angelito porque es que tiene... Tiene su propio apartado, eso me gusta, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que tiene unos cuantos. Está... Espera. Está la tumba Ryder, tío. La tumba Ryder, tío. Pero ¿cómo puedes llamar la tumba Ryder al juego voluntariamente, tío? ¿Qué coño te pasa? Está... Yo creo que es el mejor de todos. Residencia Evil. Sí, dígame Residencia Evil. Pues igual. Oye, que estoy jugando... Es que estoy en un nivel de Residencia Evil que no sé cómo es. ¿Cómo va esto? O sea, así... ¿De qué años estamos hablando? La edad de... Esto del principio de mi época en Superjuegos. No, no, no. De 1996, 97. Me refiero del... ¿Cómo se llama? El Angelito, Angelito. Pues yo que sé... 80 para arriba tendría. No, pues tendría... Pues tendría... Pues yo que sé... Nuestra edad por ahí andaría, no lo sé. Pero bueno, es que me está... Está diciendo Nostartia, esto lo cuenta Marcos y me descojono. Hay algunos que le preguntaba a Marcos porque yo no recordaba. Porque esto... O sea, esto con Marcos es que os partís la polla porque es que se acuerda de 20 más. Hasta aquí, Angelito. Pero bueno, hay cosas como... Por ejemplo, tenía un colega que me dejaba los juegos en CPC, en Amsterdam CPC. Sí. Y se lo grababa y un día fue a apuntar un juego que no sabía cómo se llamaba, que era el Slap Fight, que de este juego hemos hablado alguna vez. Pues en el cassette ponía Naves, tú eres tonto. No se acordaba, era un juego de naves, pues naves, tú eres tonto. Ya está. Y lo puso ahí. ¿Qué más tengo? Bueno, tenemos un... Tenemos un... Un querido amigo que tenía una tienda de juegos de importación hace mucho tiempo que le gustaba ponerle nombres a los juegos que no eran. Está... Está... El Ciber Sleder. El Ciber Sleder. El Ciber Sleder. No el Ciber Sled. No, no. El Ciber Sleder. Que era como la segunda entrega. Sí, sí. Está... Se muere. Está el Whip It Out. El Whip It Out, que es maravilloso. Maravilloso. Me gusta bastante. Y este, no sé si nos lo mandó él en una factura, si nos llamó alguien y nos lo dijo o cómo surgió, pero es el Financial Fantasy. Financial Fantasy. Esto es real. esto me lo ha recordado Marcos esta mañana porque yo no me acordaba. Financial Fantasy, tío. Este es el mejor de todos con diferencia. Esto es una maravilla. Este es el... Yo quiero jugarlo. Esto te pones a... Te compras unos bitcoins, tío, y venga, Financial Fantasy. Hostia, qué grande. ¿Qué más tengo por ahí? A ver. Ah, bueno. Aquí este, el de la tienda que te digo, también le puso un nombre muy divertido a una consola. Que era la Atari Yagura. Joder. Que no era Jaguar, era Yagura. Así, así es. Tenía un compañero en el cole que siempre me decía que me iba a traer un juego que nunca me trajo que llamaba el Veyron. El Veyron. Ahí era Veyron. Y era... Se llamaba Beyond the Ice Palace. Más allá del Palacio de Hielo. Y era el Veyron. Te voy a traer el Veyron. El Veyron. Se quedó ahí, ¿no? Hay que simplificar. El Veyron para siempre. Sería lintera, ¿eh? Este... No, este era el cordón. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar con un par de ellos. Estaba el primo de un colega que a Sonic no solo le llamaba Sonic, sino que utilizaba el título completo del juego. pero para él era Sonic de Jejelón. Era Sonic de Jejelón. Así es. Es que hay que hablar con propiedad y decir los nombres enteros. Claro, hay que decir los nombres enteros y bien pronunciados. Y decir las cosas bien. En fin. Y termino con un compañero de instituto que saliendo del instituto camino de casa me dijo ¿ha jugado esto? Pero no ha jugado y yo no sabía de qué coño me estaba hablando, tío. Y decía que se había jugado al Farah Futi. ¿A qué? Al Fatal Fury. Al Final Fight. Al Fatal Fury. Le había cambiado las consonantes, tío. Era el Farah Futi. Farah Futi. Decía, Farah Futi. ¿Has jugado al Farah Futi? ¿Qué me estás diciendo? Farah Futi, tío. Parece un juego de fútbol de esto de coña, tío. Arcade. Sí, sí. Total. Farah Futi. Como bonus tengo que decir que la 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 telefonista de Electronic Arts cuando yo estaba en la revista hay momentos que llamábamos solo para escucharla decir Electronitas dígame. Siempre decía igual Electronitas dígame. Doy fe pero porque yo la escuché y decía Electronitas o algo así o sea un parón. Era una cosa como Electronitas pero sí, sí. No lo decía bien lo decía bien decía una cosa rara y como segundo bonus me hizo mucha gracia un día que Pablito el bajista de Pick Noise me decía que que jugaba mucho que su padre le tuvo que quitar la consola porque jugaba mucho la Control Set o la Control Set sí la N para él no era NES para él era Control Set porque es lo que ponía en la caja en la caja correcto era una Control Set joder colega y como estas o sea podría haber rellenado o sea me dais un poco de tiempo para pensarlo y os puedo hacer un 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 diccionario entero de de torpezas a Marcos esto es muy de Marcos es que esto esto con Marcos se hubiera multiplicado por 30 hubiera sido porque el día de por sí los cambia sí 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 pues imagínate y ojo y a Pepo que te elita efectivamente sí sí habría sido así que bastante bien lo de Financial Fantasy muy bien Financial Fantasy una maravilla y a mí Farah Futi me marcó para siempre también Farah Futi pero qué coño me está diciendo esto y dice Marcos que dice Dracan que Marcos inventó el débil Marikari y me lo vas a contar que estaba estaba yo ahí en ese momento madre mía menudo cabrón muy bien gran tope bastante bastante gracioso es decir se te puede ocurrir alguno alguno más el azarín es que bueno según se me van ocurriendo me los apunto cuando viene el momento muy bien hombre pues nada la semana que viene la semana que viene más vamos con Capcom ¿qué hora es? por ejemplo ¿a qué hora es? bueno las 9 yo voy a ver ahora lo de Ubi pero ¿a qué hora es? lo de Capcom a las 12 uff ya está sobando creo hablo de memoria voy a poner unas imágenes de Farah Futi para que os quedéis ahí con el buen sabor de boca Farah Fawcet Farah Fawcet en fin toma patad la boca Michael Max una maravilla muy bien en fin pues ala que la semana que viene que la semana que viene mea más ala chao chao con Dios